Buenas gente, estamos en otro café de Mongolia de jueves 23 de mayo de 2024, besito a todo el mundo que nos está viendo diferido, besito a la gente que nos está viendo en directo, tanto la plataforma roja como la plataforma morada, espero que estéis super bien, juernes de cachondeo, juernes de pasarlo bien, juernes de salir a la calle, juernes de no trabajar, porque reconozcámoslo, juernes ya dices, prácticamente fin de semana, ¿para qué voy a trabajar? Ya me espero el lunes, y el lunes pues se trabaja un poco, el martes un poquito más, y ya el miércoles pues para qué vas a trabajar, porque ya casi el fin de semana, evidentemente también con el miércoles. Gente, espero que estéis super bien, hoy tenemos un montón de noticias, ayer miércoles hubo, que es digamos el topic de hoy, sesión de control al gobierno, así que ¿de qué va a ir el programa de hoy? Pues me han pasado mil millones, redondeando y sin exagerar, mil millones de vídeos de lo que es la sesión de control al gobierno, así que vamos a ver un montón de vídeos de Pedro Sánchez diciendo no sé qué, de Feijó respondiéndole, de que el otro que sale y el de Vox dice no sé qué, un montón de movidas de eso, ¿vale? Bueno, algunos son unos zascas, que ya sabéis que me gustan regular los zascas, pero bueno, algunos son unos zascas, otras veces son reflexiones, otras veces son ideas políticas, que bueno, pueden estar interesantes, así que vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, venga, por pantallita completa, vámonos que nos vamos a dar estos programas, es que a veces, claro, lo que tiene el café de Mongolia, que cada día pues es una cosa, cada día es una cosa, el otro ya fue mi ley, pues hoy es esto, ya está, venga. Bueno, vamos a ver, la primera noticia que tenemos hoy es, bueno, la exclusiva esta que me pasó ayer Julián de Pandemia Digital, seguida Pandemia Digital en Twitch, seguida Pandemia Digital en Twitter, ¿vale? Ya sabéis que son amigos de nosotros, de la comunidad, buenísimos amigos y amigas, bueno, Pandemia Digital está sacando, ¿vale? Unas exclusivas, ¿vale? De cómo se financian los medios de comunicación en las distintas comunidades donde gobierna PPVox, ¿no? Y lo publican en el Salto Diario, pero en este caso Pandemia Digital siempre hace un hilo, un resumen, ¿no? Con los, con los topics más importantes, ¿no? Para que sea más fácil de consumir para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, hoy empezamos el programa hablando de esto, dice, hoy publicamos, junto al Salto Diario, que esto fue ayer, ¿vale? Una nueva entrega de cómo se financia la desinformación en España, OK Diario y es diario lo favorito de López Mirá, si queréis saber qué periódico no leer, ¿vale? Porque yo siempre distingo entre los pequeños buleros, es decir, periódicos que no son pequeños, pero que los bulos que lanzan son pequeños o están consensuados a nivel internacional, es decir, el mundo, el país, ¿vale? Ese tipo de periódicos que, aunque sueltan bulos, siempre los sueltan de una forma más comedida. Y diréis, vosotros, ¿el mundo, bulos comedidos? Dentro de lo que voy a decir ahora, sí. Porque luego están los grandes buleros. ¿Qué son los grandes buleros? Los grandes buleros no son grandes por tamaño, sino por el tamaño de los bulos. Los grandes buleros son estos, ¿no? Que Diario es Diario, Estado de Alarma TV, bueno, y los periodistas Vito Killer, Javier Negre, toda esta gente, ¿no? El Alvise Pérez, toda esta peña, ¿no? Esto es Mediterráneo Digital, Libertad Digital, Vox Pop, Vox Pop, Vox Pop, Vox Populi, ¿no? ¿Por qué es Vox? Entonces, bulería, bulería, totalmente. Grandes buleros, ¿sabes? De Luis Miguel. Bueno, pues esos son los grandes buleros, ¿no? Entonces, yo siempre digo, hay que leer un poco de todo, excepto los grandes buleros. Es decir, deberíais coger una lista de periódicos que no leer nunca. Una lista de periódicos que no leer. Estos periódicos no los leo nunca, ¿por qué? Porque cualquier cosa que pongan es susceptible a ser un bulo. O sea, son tal los bulos que sueltan que son susceptibles a ser un bulo. Horrible. Entonces, ¿cuál sé los que no tengo que leer? Entráis en estos periódicos que están financiados por PP Vox y estos 100% seguro que no tenéis que leer ninguno. Al menos, si no pertenecen a la prensa nacional e internacional grande, no los leáis. Si son periódicos digitales, de entrada ya no los leáis. Si no tienen prensa escrita, directamente o ignoradlos. Si están en esta lista y no tienen prensa escrita, ignoradlos directamente, ¿vale? Porque hay okey diario y estas cosas, ¿vale? Ignoradlos directamente. Eso ya a la lista negra, pum. Blacklist, a tope. Y luego, de los que salen aquí pero tienen prensa escrita, ¿vale? Os recomiendo que leáis pero con la cejilla levantada. Los zapateros, ¿acordáis zapateros? ¿O acordáis el marketing? Qué ridículo, tío. Ridículo pero le funcionó. Las cejas, ¿acordáis las cejas? Que salen todos los bardem y todo eso, así. Pues con las cejas levantadas, ¿vale? Con las cejas levantadas. Tenéis que leerlo siempre pensando, incluido el país, incluido esta mierda, ¿eh? No se libra nadie, ¿vale? Mirando un poquito, ¿vale? Esto es... ¿Vale? Bueno, Israel, ¿qué pasa? Yo solo me fío de Edatv, dice... ¿Y se mantiene un listado enumerándolos? Podríamos hacerlo. Podríamos hacerlo, algodón. ¿Habría que hacer un Excel? ¡Jotarriod! Habría que hacer un Excel de los periódicos que han salido aquí. Habría que... Hostia, habría que coger... ¿Os acordáis la noticia aquella que sacamos del gráfico de periódicos más fiable o menos fiable, según el estudio este que había habido internacional en España y todo el rollo, que habían cogido los periódicos de España, los 20 periódicos más vendidos en España, más leídos, no sé qué, cuáles tendían más al bulo, menos al bulo, tal no sé cuánto, y habían hecho un gráfico así bastante interesante. Una lista y hacemos un comando. Pues también, ¿verdad? Bueno, vamos a ver lo que pasa, ¿vale? Esto es de Murcia. Dice López Mira repartió más de 240.000 euros a medio de desinformación entre 2022 y 2023, aunque sin duda su favorito es Eduardo Inda, que se embolsó casi la mitad, 116.000. De lejos le sigue Diario Es, que... Bueno, Es Diario, que cobró 54.000, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, nombres de periódicos, que no tenéis que leer. Ok, Diario, Es Diario, Libertad Digital, Periodista Digital, El Debate, Estado de Alarma, The Objective y Es Radio. Estos medios, directamente, aquí no ha entrado ninguno de los medios nacionales grandes, prensa escrita, nada. Aquí todo es mierda digital, que no vale un puto duro, ¿vale? Todo esto, al blacklist, fuera. Te quitas un montón de movidas. Si pudiéramos censurar todos estos medios y las noticias que vienen de ellos, claro, en las redes sociales te quitas el 70% de los bulos. Pero así a lo loco, ¿eh? O sea, estos son de los que más bulos sueltan, es increíble. Hay alguno más, hay alguno más que no sale aquí, por ejemplo, Mediterráneo Digital no sale aquí, cosas así, ¿vale? O sea, que hay más, por eso he dicho el 70, he dicho, a ver, hay que soltar un 30%, ¿para qué? Para cuentas fake, para un montón de movidas, pero bueno. Que, por cierto, hoy mirando en Twitter, estaba yo por Twitter ahí navegando y tal, y me veo el típico post echando mierda, no sé qué, ¿vale? De los impuestos, no cuanto. ¿Y cómo se llama el usuario? Me lo invento, ¿vale? María Dolores, no sé qué, y la foto de una señora mayor. ¿Vale? Con una bandera de, yo qué sé, la República Dominicana, no sé qué. Pero el nombre de usuario, el arroba, era arroba maría 2, 5, 4, 1, 3, 2, 28, 34, 34, 36, 1, 1, 0. Digo, tío, vamos a ver. La gente respondiendo como si fuera un usuario de verdad. Y digo, tío, pero ¿no des cuenta que esto es una cuenta fake? Es que no tiene sentido, son cuentas bots creadas, ¿vale? Simplemente para generar tráfico y generar mierda. Ese tipo de post, ese tipo de post de cagándose los impuestos, ¿vale? Con un tal, lo repiten mogollón de cuentas bots, mogollón de cuentas bots que se siguen entre ellas, ¿vale? Y dicen, vale, vamos a postear este tuit en 500 cuentas. En 500 cuentas. Tú buscas el título, tú buscas el post en la búsqueda de Twitter y te salen un montón de cuentas que ya han repetido ese mismo tuit durante mogollón de tiempo, ¿vale? Porque no es una persona real. Y la gente respondió como si fuera una persona real. Pero tío, mira el usuario, que tiene prácticamente un DNI en el nombre. Tiene un DNI porque si tiene un par de números, pues una fecha de nacimiento. O si tienes cuatro números, pues un año, ese tipo de movida. Y que sea verdad, que no ponga un número raro. Por ejemplo, yo tengo 9000, pero claro, ¿yo qué pasa? Que está puesto en el nombre. Es el nombre de usuario, ¿vale? Es el nick mío. Y yo soy una persona real, que se puede ver, ¿vale? Que es demostrable, fácilmente demostrable. De momento es fácilmente demostrable. Pero, tío, cuando ves a un DNI o un teléfono en el nick, tío, por favor, ¿quién se pone un teléfono? Bueno, es que de verdad. Ay, Dios mío. Bueno, seguimos. Dice, y aunque estado de alarma no ha obtenido tantos contratos menores en Murcia como en Castilla y León o Aragón, también ha ingresado 7260 del gobierno de región por el public reportaje 2420 del Ayuntamiento de Yecla por una entrevista con 494 visitas. Madre mía, tú. 494 visitas, ¿eh? De public reportajes y foros a medida va la cosa en Murcia, donde la transparencia resulta muy opaca. Y te enseña, pues, esto, ¿no? Los contratos. Dice, objeto del contrato, en amarillo. El contrato tendrá por objeto el patrocinio de la segunda jornada anual de turismo OCTUR 2022 organizada por El Digital OK Diario con el objetivo de reforzar y difundir la imagen de Murcia como destino de referencia de calidad turística. Importe, 10.000 euros. ¡Chio! Bueno, 11.000 prácticamente, porque 9.000 más... Son 11.000 con impuestos. ¡Madre mía, tú! Conseguiría presidencia tal, patrocinio, especial año jubilar. El semanal digital es él, tío. Aquí están regando de dinero un montón de medios y no queda claro, ¿eh? ¡Madre mía, tú! OK Diario creo que tiene buena receta de cocina. Dice, me jodas. Como si no hubiera sitio para buscar receta de cocina, ¿vale? Royner dice por YouTube, no se puede ser una IA. No se puede ser una IA, me parece bien. Buen comentario. Dice, David, yo voy a buscar tu foto en la enciclopedia a ver si eres real. Si no salgo en la enciclopedia no soy real. En la encarta, ¿eh? En la encarta 97 creo que tenía yo. ¿En la encarta 94? No, en la encarta 94 no pudo ser, porque es demasiado pronto. Yo creo que tenía encarta 95, encarta 97 o algo así me suena a mí, tío. ¿Alguien se acuerda de la encarta esta? ¿La tocha? Creo que era en la encarta 96, eran unos pocos CDs, ¿no? Creo que era. Dice, eso es cierto, yo busco muchas recetas y es muy común que salgan en OK Diario, dice Simbosin, para generar tráfico. Yo tengo la 95, ahora te busco. La 95, ¿no? Ahora te busco, sí, sí. ¿Será una estrategia? Claro que es una estrategia, hombre. Para posicionar. Mi enciclopedia dice que Franco está vivo, imagínate. Yo soy más despasa. Uf, esa era gorda. Traes público en recetas y se quedan por tus noticias. Sí, sí, totalmente. Bueno, dice en Pandemia Digital, enseñamos que llegue el 8 de agosto de 2025, cuando se desplegarán todos los mecanismos de control y transparencia del nuevo reglamento europeo o la libertad de medios de comunicación. Si quieres que podamos seguir combatiendo la desinformación, puedes hacerte mecenas en Patreon o difundir nuestro contenido, ¿vale? Sabéis que si apoyáis a Pandemia Digital, apoyáis el de mentir, bulos y estas cosas, ¿vale? Bueno, veremos a ver. Esto hasta el 25 de... No, hasta el 8 de agosto del año que viene no se despliega la ley que obliga a decir quién te patrocina, a dónde va el dinero, por qué exactamente, todo este tipo de cosas, ¿vale? Lo que pasa es que de aquí al 8 de agosto ya han pasado las europeas y ha pasado todo. En fin, bueno, felicito mucho a Pandemia Digital, ¿vale? por estar haciendo estos trabajos de investigación, que sacar todo esto no es fácil porque es muy opaco, porque no se sabe de dónde sale cada dinero y todo el rollo. Si queréis saber más, entrad en El Salto Diario, ¿vale? y leéis el reportaje entero, ¿vale? Vale, siguiente noticia. Dice España reconocerá a Palestina. Bueno, esto sucedió ayer, ¿vale? Que lo comentamos por encima, lo comentamos por encima, pero ha habido revuelo, entonces lo vuelvo a mencionar para ahora hablar sobre ello, ¿vale? Dice Israel, acordaos que OK Green, un evento esponjolizado por la Comunidad de Madrid, otra manera de pagar a los buleros. Bueno, claro, los eventos... En cartas se lanzó en el 93, dice Jess. ¿Ah, sí? Hostia, en el 93 ya habían cartas. Pero si en el año 93 yo estaba con los disquetes. Ah, porque serían disquetes. ¿Yo tendría en carta entonces disquete? Yo es que los disquetes los tiré. Ahora varían dinero eso, ahora, eh, seguro. Royner dice, es muy fácil hacer noticias falsas. Es muy fácil, es muy fácil. Y hacerte pasar por un medio de comunicación en Twitter y ese tipo de movidas. Es muy fácil, es muy fácil. Lo que pasa es que como es muy fácil, llega un momento en el que desde Europa supongo que lo van a regular. Claro, veremos, ¿vale? Bueno, vamos con esto, ¿vale? Dice, España reconocerá a Palestina como Estado el próximo 28 de mayo. ¿Qué puede implicar? ¿Qué consecuencias tendrá para España? Y Sánchez, ¿qué ganará con este movimiento? Vamos con un hilo sobre ello, ¿vale? Ahora vamos a contar una serie de movidas relacionadas con este tema, ¿vale? Antes que nada decir una cosa muy importante. Esto ha causado revuelo porque hay una parte de la población que es gilipollas, ¿vale? Porque no es que ha causado revuelo porque hay una parte de la población que desconozca temas, no porque, ¿vale? Porque él tiene algo comido, no, no. Porque directamente son gilipollas, ¿vale? Porque yo ya paso de blanquear a los gilipollas y a las gilipollas, yo ya estoy hasta los cojones, ¿vale? Que gente dice, hostia, España está reconociendo el Estado palestino porque es amiguito de jamás, ¿no? Y porque es un premio, un premio por las matanzas de jamás. No tiene nada que ver. El Estado palestino, es como reconocer, es como no querer reconocer a España como un Estado por culpa de ETA. O como no, yo qué sé, o como no reconocer a Irlanda como un Estado por culpa del IRA. Me invento movidas, ¿vale? No tiene nada que ver, ¿vale? Los terroristas son unos, actúan de una manera y no representan a todo el pueblo. Y que se estén matando niños y civiles y todas esas movidas y que se vayan contra los derechos humanos no tiene nada que ver para que podamos reconocer que Palestina es un Estado. Aparte, reconozcamos, o reconozcamos, o vayamos al inicio de la movida, ¿vale? Palestina era un Estado, ¿vale? Era un país que estaba ahí de puta madre, tranquilo, bueno, tranquilo con sus cosas, ¿vale? Y de repente vienen los ingleses, los británicos, ¿no? Y los alemanes y estadounidenses y todo el rollo y le dicen, vale, pues aquí va Israel, pum. Y te lo ponen en mitad de tu país. Te ponen un país nuevo que se llama Israel, en mitad del tuyo, ¿eh? Pa, y te obligan, ¿eh? Militarmente hablando. Y empieza el genocidio. Ahí tuvieron, ahí ya hemos visto entrevistas con antiguos soldados de Israel que decían, sí, sí, nosotros matamos a todos los granjeros y todas las mierdas que nos encontramos. Fuimos, pero los quemábamos vivos, jaja, qué risa nos echamos. Esto literalmente lo hemos visto aquí, ¿vale? Entrevistas de señores mayores israelíes que decían, sí, sí, jaja, los matamos a los niños. Uf, madre mía, los puse de rodillas y les reventé la cabeza. Hablando de después de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Ya partimos de eso. Entonces ya Palestina está en guerra, le están invadiendo. Y año tras año, década tras década, le han ido invadiendo más, más. Ahí tenéis el mapa de Palestina, ¿no? Cómo va cambiando, mientras Israel, que es un tumor que le crece adentro, se va haciendo más grande, ¿vale? Israel está en guerra, Israel, bueno, Israel se declara en guerra contra Palestina, ¿no? Y empieza a invadirles, porque dice la Biblia que eso es su sitio sagrado y que te lo tengo que quitar, ¿vale? Si mañana viene uno que dice que su sitio sagrado es España y no lo quiere quitar, pues bueno, ese es su casus veli y tú verás si sí o si no, ¿vale? Entonces empieza la cosa. Ahora mismo estamos en el rollo de la solución de dos estados, que ya se dijo hace mucho tiempo, pero claro, evidentemente Palestina siempre ha dicho, tío, ¿cómo que dos estados? Devuelve mi país, cojones, ¿qué coño me estás contando, no? Hasta que ahora ya, con la movida que está sucediendo, han dicho, tío, pues dos estados mejor que que nos revienten a todos. Evidentemente, porque está claro que Israel tiene mucho más apoyo internacional que Palestina, a Palestina no nos ayuda a nadie, pues ahora ya nos conformamos con los dos estados, ¿no? Bueno, venga, dos estados. Somos un mundo bastante cobarde y vamos a tirar por los dos estados cuando lo que tendríamos que hacer, por seguir con la justicia poética, es devolverle totalmente Palestina a Israel, mandarlos a tomar por culo y si los quieren los Estados Unidos o alemanes que se los metan por el culo, ¿vale? Pero no, como somos una especie de humana, que somos bastante cobarde, pues bueno, les vamos a dar la solución de dos estados. Vale, pues primero hay que reconocer que Palestina es un estado. Antes de dar la solución de dos estados, Israel ya es un estado, está reconocido internacionalmente, y ahora falta Palestina, que está reconocido por casi todo el mundo, excepto ¿por quién? Por Europa y por Estados Unidos principalmente, ¿vale? Hay un poquito más, pero más o menos, a grandes reglas, todo el mundo reconoce el estado palestino, excepto Europa y Estados Unidos. Ahora mismo, España, Irlanda y Noruega se posicionan también con el resto del mundo de, venga, vale, es un estado palestino. Primer paso. Y es donde está diciendo, hostia, están reconociendo a los terroristas de jamás, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, pero bueno, para las falacias siempre hay tiempo, ¿no? Venga, vamos a ver qué dice este hilo, ¿no? Dice, hasta ahora 136 países han reconocido a Palestina. Los que están en amarillo son los que ya han reconocido a Palestina, ¿vale? Sin embargo, entre ellos no están Estados Unidos y las otras potencias occidentales. ¿Veis? Todo lo que está en azul no ha reconocido a Palestina, solamente a Israel, ¿vale? Los verdes reconocen solamente a Palestina, los azules reconocen solamente a Israel y los amarillos reconocen a ambos, ¿vale? Dice, ¿cómo puede Palestina ser reconocida como estado? Hay dos vías, que Palestina entre la ONU, que reciba un reconocimiento unilateral de otros estados. En abril, Naciones Unidas inició un proceso para admitir a Palestina como estado miembro, hasta ahora ha sido observador permanente. ¿Qué implicaría su admisión? Le daría el mismo estatus jurídico que Israel, aumentaría su influencia diplomática y política frente al estado hebreo, se convertiría en parte de las convenciones y tribunales internacionales, por ejemplo, podría acluir a la Corte Internacional de Justicia y presentar la causa contra Israel por la ocupación ilegal de sus territorios, ¿vale? Evidentemente Israel no quiere, porque dice que en Palestina son todos terroristas. Son todos terroristas. ¿Cómo vamos a aceptar que sea Palestina un estado y son todos terroristas? ¿Vale? Y ya está. Y ya está. Y es lo que es. Entonces la gente está poniendo en Twitter imágenes de la guerra, imágenes de gente torturada, israelí, en Palestina, no sé qué, como diciendo, mira, esto es lo que van a reconocer. No, esto no va a reconocer, no tiene nada que ver. ¿Vale? Sin embargo, ¿qué no implicaría el reconocimiento? No significaría de inmediato el fin de la ocupación israelí, lógicamente, y tampoco sería sinónimo de la creación del estado palestino propio, por supuesto. Esto nos está enseñando lo que es ahora mismo, ¿no? Palestina-Israel. Ok. Estados Unidos es el principal impedimento para el reconocimiento palestino. Estados Unidos ha bloqueado en el Consejo de Entrada a Palestina, como miembro de la ONU, como aliado de Israel, exige que antes exista un acuerdo entre la Autoridad Nacional Palestina e Israel. Hasta el momento, ocho estados de la Unión Europea reconocen a Palestina. Solo Suecia la reconoció después de haber entrado en el bloque. Sin embargo, varios países se han planteado reconocimiento. España, Irlanda y Noruega, Sánchez ha anunciado que lo hará el próximo 28 de mayo junto a estos tres países, ¿no? Y no dice nada más. Eso es. ¿Vale? Eh, 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 se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido. Se me ha ido. Joder, macho. Se ha puesto a bailar esto que no veas, ¿eh? Aquí está. ¿Vale? Entonces, estos tres países se pondrían también en verde, ¿vale? Faltaría, evidente, todavía muchos países, pero bueno, esto es lo que es, ¿vale? Evidentemente, Francia y Alemania son los dos más tochos que deberían de reconocerlo en algún momento a Palestina. Pero bueno, Irlanda, Noruega y España son bastante... Portugal, estaría bien, Inglaterra, Inglaterra ni de coña. Inglaterra y Alemania son los dos aliados más tochos que tiene Israel junto con Estados Unidos, ¿vale? Así que, así que lo dudo, ¿vale? Eh, que en España liderando el reconocimiento, Sánchez busca reforzar al resto de miembros de Unión Europea a sumarse, presionar a Israel para hacerse su ofensiva en Gaza y aceptar la solución de los Estados de la ONU. Pretende relanzar la imagen de España y su influencia de la Unión Europea de cara a las europeas. Este reconocimiento forzaría los vínculos históricos entre España y el mundo árabe. Eh, pretende ser un freno a las críticas por haber aceptado el plan de autonomía marroquí en el Sahara Occidental, algo fuertemente criticado por la derecha y parte de la izquierda. Hombre, parte de la izquierda no, yo creo que toda la izquierda en general, cabrón. No me jodas. Eh, lo del reconocimiento de la autonomía saharaui a través de lo de esto de marroquí, o sea, prácticamente regalarle el Sahara a Marruecos ha sido una... Vamos, venderse que te cagas. Esto yo lo critico muchísimo. Esto me parece horrible, vamos. Y para mí una cosa no cura la otra, eh. España ha empleado la causa de Palestina contra la transición para potenciar su imagen, especialmente en el mundo árabo-musulmán. El gobierno tiene la oportunidad de relanzar la imagen de España en el mundo, especialmente en un contexto en el que Estados Unidos presiona y cada vez más países alejan de Israel. Eh, me mían las imágenes, tío. La transición y los lazos previos con la región hicieron posible que España albergar a la primera reunión pública entre la ley de Palestina en el 91, pero en las décadas posteriores España perdió parte de la proyección en la zona por varios motivos. La ampliación de la Unión Europea hacia el este, el giro atlantista de Aznar, los recortes de política exterior del 2007 con Zapatero. Por cierto, me habéis pasado el dato de que ya Rajoy y Aznar reconocieron el Estado palestino, no es una cosa nueva que se haya inventado Pedro Sánchez, ¿vale? Lo que pasa es que esto siempre se olvida selectivamente. Es una cosa que para mí no tiene relevancia porque el Estado palestino, Pedro Sánchez, tendría que reconocerlo, da igual lo que hayan hecho los anteriores antes, pero simplemente por si viene alguien diciendo, oye, ¿qué tal? Ya lo hizo, ¿vale? De hecho, tengo el vídeo por ahí, que ahora lo veré. Pero bueno, David dice vender a un pueblo a cambio de hacer algo que de facto en realidad con otro, como reconocerlo, no es admisible el cambio. Claro, por eso digo que lo que haya Pedro Sánchez con el Sahara no se subsana por lo que va a hacer ahora con Palestina, me da igual. En noviembre, Pedro Sánchez visitó Jerusalén. Allí condenó ante el primer ministro israelí, Benjamin Yanyahu, el insoportable número de palestinos muertos en la ofensiva. Un comentario que llevó a la retirada temporal de la embajadora israelí en España y que Sánchez reiteró. Desde entonces el gobierno ha insistido en un segundo alto al fuego y busca que más países de la Unión Europea reconozcan el Estado palestino. Yo ya lo he dicho muchas veces, a Israel se le están yendo los apoyos, tío. A Israel se le están yendo los apoyos. Hasta Donald Trump dijo, Netanyahu tiene que parar ya. Se le están yendo todos los apoyos internacionales. No puedes hacerlo como te dé la gana a ti. Había una cosa, había una mecánica en el juego de Europa Universalis 4, que ya sabéis que me gusta mucho, que tengo pendiente una campaña con Mongolia. Había una cosa muy chula, y es que si tú te hacías muy poderoso con un ejército, cualquier imperio que llevaras, imagínate que llevabas a los otomanos, súper poderosísimo, ¿no? Llevabas a los otomanos, año 1400, año 1500. Llevabas a los otomanos y lo invades todo, la hostia, ¿no? Bueno, pues si tú invadías sin casus belli, tirando para adelante, simplemente porque te sale de los cojones, de repente el resto de países que están a tu alrededor, cada año que pasaban el juego, había más probabilidades que se volvieran en tu contra y crearan una gran coalición contra ti. Cosa que me parece tremendamente interesante con lo que está pasando ahora. Israel está haciendo esto por sus santas pelotas, de decir, pues yo tiro para adelante y sin casus belli nada, tiro para adelante, ¿vale? Porque el casus belli era el 7 de octubre. Con el 7 de octubre, venga, va, va, y al principio todo el mundo decía, bueno, claro, es que el 7 de octubre, hostia, es que uf, es que claro, el 7 de octubre, pero de repente ves cómo está reventando todo el mundo, sin ningún tipo de criterio. Lo primero que hace es cortarle el agua y la luz a todas las franjas de gaza. Y tú, hostia, es que eso que tiene que ver con no sé cuánto. Y sigue para adelante, y va barriendo, y encima mete excavadoras y empieza a tirar las casas, y encima empieza a bombardear edificios con gente dentro, y los hospitales también, y se está yendo de la mano. Entonces, según van pasando los días, los meses, ¿vale? Y esto se va enconando cada vez más, está pasando lo que en Europa Universalist IV, una gran coalición de países, en este caso, desde el punto de vista geopolítico, no bélico, ¿vale? Pero sí geopolíticos, que se están aliando en contra de Israel. Es muy curioso porque Europa Universalist IV esto ya lo recoge, Europa Universalist IV evidentemente lo recoge a nivel de felicidad, porque es un juego de guerra, ¿vale? Pero es muy interesante, me ha hecho a mí darme cuenta de que, coño, esto pasa, la realidad. Bueno, a ver si es. Lo dice, vender a un pueblo a cambio de... Ah, se lo ha leído, perdón. Vaya, dice... A ver... Desde entonces el gobierno ha existido en el segundo alto al fuego, bla, bla, vale. La postura crítica de Netanyahu ha fortalecido la afinidad de los países árabes con España. En esa relación, las prioridades españolas son la energía y la seguridad. Es el octavo proveedor de armas a nivel internacional, muchas de las cuales van hacia Arabia Saudí, Cuba o Marruecos. También hay una agenda económica y comercial que abarca desde la construcción de líneas de alta velocidad hasta la exportación de material militar. La postura de Sánchez también tiene una lectura interna. Más españoles simpatizan con Palestina que con Israel, según distintas encuestas. Pues, bueno... En particular, la izquierda ha sido históricamente activa por la desconocimiento del salario central de la causa palestina. Esto que es manifestaciones en apoyo a Palestina e Israel, el 7 de octubre y el 17 de noviembre. Hostia, bueno, Estados Unidos también en huevo, ¿eh? El LATAN menos... Pero es que el LATAN es muy grande, tío. Y estas son las manifestaciones... Vale, las manifestaciones abajo en azul a favor de Israel. A ver, ¿se puede ver bien? ¿Más o menos se ve? Abajo las manifestaciones a favor de Israel, que también hay un montón, ¿vale? Sobre todo en Nueva York, en Nueva York es donde más hay. Y manifestaciones en apoyo a Palestina. Dice que las neutrales... A Palestina, 87%. A nivel mundial, ¿eh? Habla a nivel mundial. Porque mira todas las que hay aquí, ¿vale? Mira todas las que hay en la península arábiga y todo este rollo. Bueno, la península arábiga es esta, pero no tiene un ambiente médio y todo el rollo, ¿vale? Neutral es el 3% y a favor de Israel el 10%. Del total, ¿eh? Del total de manifestaciones que ha habido. Lo que pasa es que la de Israel hace mucho ruido, tío. Entiendo que es número de manifestaciones, no cantidad de gente manifestada. No, no. Número de manifestaciones. Manifestaciones. Habla de manifestaciones, ¿vale? Además te lo pone por círculo. 5, 25, 43. No entiendo por qué 43. No entiendo... Dice Fuente, Aclet, 2023. Autor, Álvaro Merino, 2023. No sé hasta qué punto esto es fiable, no es fiable, pero bueno. Usémoslo como referencia. Nada es fiable 100%, ¿vale? Porque no sé yo si esto es verdad, si es fiable o no, ¿vale? Pero bueno, que hay un orden de magnitud más o menos ahí, ¿no? Porque dice que por Palestina han sido 6.500 neutrales, 215 y para Israel, 876. Ok. ¿Qué pasa, gatito? ¿Cómo estamos? Vale, dice... Apoyo a Palestina es una posición segura para Sánchez. Por un lado, desestima los ataques del PP por su supuesta amistad con Hamas. Por otro lado, Sumar presionaba al PSOE para distancia a Israel y en octubre llegó a exigir el reconocimiento palestino como prerequisito para formar gobierno. Abrazando la causa palestina, el presidente consolida al ejecutivo y evita que Sumar use la política exterior para erosionarle ante el autorado de izquierdas. ¿Cómo influye la imagen de Sánchez? Durante meses ha especulado que su futuro traslapa en Croa estará lejos de Madrid. Antes de su victoria electoral, en junio se barajaron la Secretaría General de la OTAN o la presidencia del Consejo Europeo, cargos que podría volver a optar en el futuro. Sin embargo, este movimiento evidencia una contradicción sobre cómo gestionar el futuro de los dos territorios. Para que la postura de Sánchez sea coherente, debería criticar al gobierno marroquí por el Sahara como Netanyahu como Palestina. Pues sí, lógicamente. Esto incluye la expropiación de fosfato y de los recursos pesqueros de los saharauis, así como la construcción de un muro por parte de Marruecos que, como el de Cisjordania, atraviesa un territorio que legalmente no le pertenece. Es que lo de Marruecos con el Sahara no tiene nombre, tío. Que esté apoyando Palestina y no esté apoyando el Sahara, cuando el Sahara, madre mía, tío. Es que perteneció a España, es que moralmente tendríamos que estar mucho más apoyando al Sahara que a Palestina, pero bueno, se puede apoyar los dos y ya está. Dice, ayer en No es el fin del mundo estuvimos hablando con José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores de España. Comentamos el reconocimiento de Palestina y el plan posterior que también hablamos sobre la posición española del Sahara Occidental. Todos nuestros mapas, gráficos y podcast, bla, bla. Vale, aquí ya termina, ¿vale? Bueno, está bien porque así tenemos más información sobre este tema, ¿vale? Es un tema candentito, es un tema, pero vamos, tremendamente caliente, ¿eh? De hecho sigue perteneciendo a España. Sí, ahora mismo, técnicamente. ¿No se ha disuelto todavía eso? Vale. Ok. Bueno, lo de... Estoy mirando a ver si tengo lo de... Lo de Rajoy es aquí, ¿no? Vale. Aquí tenéis Rajoy, lo voy a traer ya y nos quitamos de medio esto, ¿vale? Aquí tenéis Rajoy diciéndolo del Estado palestino, ¿vale? A ver si voy a pausar la música, escuchadlo. Defendemos que la solución al conflicto del Oriente Medio pasa por la existencia de dos estados. Esto fue en 2013, ¿eh? En la ONU. El israelí y el palestino que convivan en paz y seguridad y todo retraso en la consecución de este objetivo conduce a una creciente frustración que se traslada al conjunto de la comunidad internacional. ¿Vale? Hasta ya quedado claro. Luego vemos que en maldita.es que hay un tochaco aquí muy largo que dice España, el reconocimiento del Estado palestino de la primera reunión de Suárez con el mandatario palestino y el anuncio de Sánchez de reconocimiento el 28 de mayo, ¿vale? Todas las veces que ha pasado y todo el rollo, ¿vale? Vamos a la parte directamente donde el PP lo reconoce. Aquí está Felipe González, no sé cuánto. Y aquí dice Rajoy, durante el mandato el Congreso solicitó al Gobierno el reconocimiento palestino un año después de la llegada de Mariano Rajoy y el PP a Monclo. España votó a favor de la inclusión de Palestina como ha estado miembro un observador de las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 2012. Pues ya está. Simplemente para que lo sepáis, ¿vale? Que por si alguien dice no, es que el PP, no sé, es que esto es Sánchez pero si esto ya lo dijo el PP. Pues esto ya, el PP que hace ahora diciendo que no. Si ya en 2013 dijo que sí. ¿Vale? Y Rajoy ahí en las Naciones Unidas diciendo estas cositas, ¿vale? Bueno, listo. Esto por aquí. Siguiente noticia. Vale, me vais a pasar un tuit de Ayuso que a consecuencia de que Pedro Sánchez ha dicho que va a reconocer el Estado palestino, ¿no? Dice, la comunidad esto es un tuit real, ¿eh? Esto no es un tuit esto no es una cuenta falsa, ¿vale? Dice, la comunidad de Madrid no romperá relaciones ni con el Estado de Israel ni con la comunidad judía en la medida de nuestras competencias. Romper relaciones con el Estado de Israel solamente lo puede hacer el Estado español. Por eso dice, en la medida de nuestras competencias. Por tanto, no puede intervenir en eso. Una comunidad autónoma no puede decir ah, pues yo no rompo relaciones. Las relaciones son con el país, ¿vale? No se hace cherry picking con las relaciones. Y luego dice con la comunidad judía. La comunidad judía no tiene nada que ver con el Estado de Israel. La gente que confunde al Estado de Israel con comunidad judía le falta un poquito de hervor. Es como lo de antisemitismo, ¿vale? Confundimos el antisemitismo con el antisionismo. No es lo mismo. Aunque rime y todo, ¿sabes? Dice, a Chivas renunciaron a pirarse. Otra cosa es que unilateralmente no pudieran dejar de ser administrador de Sahara. Y lo dejaran venido con Marruecos. ¿A qué te refieres? Bueno, ok. Es que estoy hablando de Marruecos, pero bueno. Dice, la decisión de Sánchez sobre Palestina tiene como único objetivo quitarle votos a Yolanda Díaz. Entiendo que hay intereses, esto puede ser verdad, puede que haya intereses geopolíticos, ¿no? Detrás de decir, oye, mira, pues yo, bueno, geopolítico o directamente político, ¿no? Geopolítica, hablamos de geopolítica cuando hablamos de influencia a nivel internacional, pero todo el rollo. Pero en este caso simplemente político. Decir, oye, como Yolanda Díaz está hablando mucho de defender a Palestina, si yo también lo digo, pues se le dejan de ir, se le dejan de ir votos, ¿no? Dice, deja a España al margen de la Unión Europea, la OTAN y los Estados Unidos que no quieren premiar a jamás tras sus atentados y secuestros, ¿vale? Dejan a España al margen de la Unión Europea, la OTAN y los Estados Unidos que no quieren, aquí está la chicha, ¿vale? Que no quieren premiar a jamás tras sus atentados y secuestros, ¿vale? Este es el discurso que yo me he escuchado de toda esta parte de gilipollas que os he dicho, ¿vale? Que dicen que reconocer el Estado palestino es premiar a jamás por lo que sea, ¿vale? Porque tú premies a jamás cuando reconoces el Estado palestino. Vamos a ver, es que reconocer el Estado palestino no tiene que ver con jamás, ¿vale? Pero esta es parte de la retórica, ¿no? Gatico antes ha dicho, ¿has hablado del repasito rufián a Vox, el repasito de la vida de Milay? No, ayer hablamos de eso, de lo de Milay, Gatico, no sé si te refieres a eso. Dice David, también es parte del acuerdo de gobierno con su mar, pero claro, es geopolítica oculta, por eso que sí, también es parte del acuerdo que llegan, pues yo qué sé, tío. Ayuso pensando en que es presidente de España, ¿qué parece mujer? Sí, bueno, esta mujer siempre va a hacer declaraciones de tipo. De hecho, no se lo habéis visto, pero el PP ya espera que Ayuso hable para luego hablar Feijóo. Feijóo ya es segundo y Ayuso ya ni espera, Ayuso ya ni espera a que hable Feijóo primero. Ella siempre, siempre, siempre habla así, venga, a calzón quitado, ¿vale? ¿Qué pasa, Ibi? Bueno, están a un paso de decir que Palestina es ETA, es que lo mismo lo es y no lo sabemos, pero bueno. En fin, he dicho esto de Ayuso, que en fin, son las ayusadas típicas de ella, ¿vale? Que por cierto, tiene 18.000 likes, que no sé cuántos de ellos son bots, porque lo mismo la mitad son bots o más, 6.000 retuits, de tal, ¿vale? Lo digo para que cuando veis a esta clase de catetas, diciendo estas catetadas, hay un montón de gente que les sigue sin pensar, a tope con esto, pa, 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 a tope con esto, ¿vale? Porque los palestinos por algún motivo tienen un color de pantón inadecuado y entonces, pues voy a ir a por ellos, ¿no? Y todo lo que sea destruir a gente de pantón inadecuado ya está, Porque la gente es así de fascista, así de racista, así de xenófoba, así de mierda, ¿vale? En fin, vamos para adelante. ¿Qué notas de la comunidad hay? Es que si me meto las notas de la comunidad, eso es un pozo sin fondo, quizás, o sea, las notas de la comunidad pues será diciéndole pues ya y no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, si queréis ver específicamente alguna otra comunidad es que lo vemos, pero es un lío, ¿vale? Pero bueno, alguna vez la he metido, alguna vez la he visto. Dice, desde 2009, esto es otro post que me habéis pasado, desde 2009, el déficit español ha sido el más alto entre las grandes potencias europeas. Desde 2013, esta diferencia se ha ido reduciendo y al cierre de 2023, nuestro déficit ya se sitúa por debajo del de Francia, el de Italia y tan solo a un punto el de Alemania. Vale, esto habla del déficit público de los principales países de la Unión Europea, ¿ok? A ver. Tenemos desde el año 2006 a la izquierda, ¿vale? 10, 8, 6, 4, 2, 0, vale, primero leo la gráfica a la izquierda, ¿vale? Porque no quiero que me la cuelen con el tema de las proporciones que esto es tal. Vale, vemos que España es el naranjita, el déficit público de los principales países de la Unión Europea. Empezamos muy arriba, empezamos muy bien, ¿no? Déficit público, sí, déficit público, espérate, pero el déficit público, qué bueno que esté en positivo o negativo. Si tienes déficit, tienes... No lo entiendo. Alguien que me pueda decir si te interesa que el déficit sea alto o bajo, entiendo que por lo que ha dicho lo interesante es que sea alto, pero el déficit no es interesante que sea negativo. Negativo mejor, ¿no? Claro, es lo que estoy pensando yo, ¿no? Negativo mejor, ¿no? Negativo mejor, ¿no? O sea, el déficit tiene que ser negativo. A ver si alguien... A ver, espérate, voy a leer otra vez el tweet porque me da la impresión de que ha dicho que es positivo o mejor. De 2009, el déficit español ha sido el más alto entre las grandes potencias europeas. Cuando tienes el déficit muy alto es que debes mucho, ¿no? Eduardo Garzón creo que dice que mejor negativo. Sí, ¿no? Es bueno o bajo, claro. Es que no sé por qué... Cuando he leído el post, he entendido que el déficit tenía que estar alto por algún motivo. Y claro, cuando lo he visto he dicho, pero espérate, no es lo que estás diciendo, ¿no? De 2013, esta diferencia se ha ido reduciendo y al cierre de 2023 nuestro déficit ya se sitúa por debajo del de Francia. No sé si se sitúa por debajo del de Francia. E Italia y a tan solo un punto el de Alemania. Como si subiendo fuera bueno. No sé. No sé si alguien dice... No sé. No sé. Simo dice, a ver, explico. Pues venga, explica. O manda un audio. Que el eje está al revés. El eje está al revés. Esto es... No lo entiendo. Porque más negativo es más déficit. Ah. Déficit es el que gastas más de lo que ingresas, claro. Cuando está por debajo de cero es déficit. Ah. Que el... Vale. Vale. Que estar por debajo de cero... Hostia. ¿Os parece intuitivo esto? ¿Os parece intuitivo? Está mal rotulado el gráfico. Ah, vale. O sea, es que no me parece nada intuitivo. Déficit negativo. El Estado nos roba recaudando más de lo que gasta. No es bueno ni malo de por sí. Si da muchos servicios y aún así ingresa más de lo que gasta sería bueno. Bajó en la pandemia así que abajo es malo, ¿no? Claro, entiendo que será malo. Por eso no se entiende. Por encima... Claro. Es que, claro, aquí debería estar en positivo aquí abajo. Claro, es que está mal, tío. Aquí abajo es 2%, 4%, 6%. El déficit va subiendo, ¿vale? Cada vez gastas más de lo que ingresas. Tengo un déficit... Porque lo contrario del déficit es superávit, ¿no? Entiendo yo, ¿no? Déficit es que yo recaudo 100 millones pero gasto 120 en pagar los servicios del Estado. Y superávit es que yo recaudo 100 y gasto 80 que es lo que le pasa a mi ley. Mi ley lleva 5 meses seguido diciendo ¡Tenemos superávit! ¿Y qué es lo que ha hecho? Ingresas 100 pero gasto 20 entonces tengo superávit porque lo que he hecho ha sido recortar me quedo con dinero y me quedo con dinero me quedo con dinero me quedo con dinero tengo superávit. El superávit más rápido del mundo. Dejo de gastar de repente cierro la hucha no sale ni un duro y tengo superávit y de repente todos los resultados son buenos. Claro, ¿pero por qué son buenos? Porque no estás invirtiendo no estás haciendo nada. Vale, pues entiendo que está al revés, claro. Hacia abajo sería que estás gastando mucho más de lo que ingresas un 2, un 4, un 6, un 8, un 10 que España en 2012 llegó pues no sé si esto será ya un 12% o algo así ¿vale? Y hacia arriba sería que estás en superávit ¿vale? Nosotros al principio de 2006 estábamos en superávit y Alemania está en superávit desde 2013 14 2014 ha estado superávit 2014, 2015, 16 17, 18 19 y en 2020 con pandemia a tomar por culo ¿vale? Claro, sí, 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 sí vale, vale queda claro, queda claro gracias gente gracias gente menos mal que estamos aquí haciendo mente colmena mente colmena para descifrar estas cosas porque no sé a veces los grafiquitos interpretar las gráficas ¿vale? Mira que he dicho al principio voy a leer los ejes para que no me la cuelen ¿vale? para que no me la cuelen y de repente el gráfico está al revés y digo ¡ay Dios mío! que lo mismo no está al revés que lo mismo tiene alguna explicación económica sencilla porque el déficit se representa en negativo pero no es intuitivo ¿vale? para la población no es intuitivo la economía es jodida la economía es jodida ¡ay Dios mío! bueno dicho esto dicho esto bueno si lo explico no sé si te saludo dicho esto aquí lo que te está diciendo es que España va remontando bueno sabemos que España sabemos que España ha salido de ha salido de la crisis del coronavirus ¿vale? por la puerta grande ¿no? está ahí remando mes tras mes mes tras mes ¿no? tirando para arriba el PIB bajando el paro pagando la deuda lo bestia ¿no? subiendo subiendo a poco a poco ¿no? mientras que el resto de países mientras que el resto de países le está costando más de hecho ya llegaron a llamar a España la locomotora del PIB de Europa ¿no? es como ¡oh! España y tirando y encima las previsiones siempre se quedan cortas España crece más de las previsiones y crece más y crece más y crece más llevamos varios meses así bueno meses llevamos más de un año así en fin bueno pues ya está ¡por España! por España sí sí ay Dios qué ridículo dice Quintazo solo falta atacar problemas graves como vivienda y distribución de riqueza pero bien a ver esto es lo de siempre esto es lo de siempre ¿habrá algo que siempre sea mejorable? por supuesto por ejemplo una de las cosas que más me preocupa a mí es el tema de los trabajadores pobres es decir que tú trabajes pero aún así estés en el rango de pobreza esto es bastante preocupante ¿esto por qué es? pues porque el trabajo sigue siendo precario sigue siendo de poca calidad sigue hay mucha gente trabajando mucha más que antes sí estamos llegando ya a niveles de 2008 con la burbuja inmobiliaria que había muy poco paro entre comillas para lo que es España en el rango de normalidad español había muy poco paro hemos batido récord de más gente empleada de la historia eso es un locurón porque ha aumentado también la población pero pero es verdad que una cosa tremendamente preocupable o preocupante es que parte de esa población que está trabajando está en rango de pobreza ¿vale? entonces este tipo de cosas hay que hay que hay que vale hay que mirarla ¿vale? dice se ven los picos de la crisis financiera después de la burbuja inmobiliaria y la pandemia sí, sí, totalmente de hecho esto 2008-2012 son las dos caídas gordas que hubo ¿no? que no nos levantamos esto de hecho 2012 fue el banco este que quebró no, eso fue 2008 el 12 que fue simplemente otro otro crack ¿no? que hubo después ¿no? los dos años no, los cuatro años ¿no? y y este del coronavirus pero este del coronavirus no sé por qué hemos tenido un efecto rebote que te caga bueno, que bueno del 2012 también salimos con un efecto rebote muy bueno digo el concepto de fijo discontinuo en la pandemia en verdad crece solo el caer al principio a ver, el fijo discontinuo en verdad ya existía antes lo que pasa es que ahora se está usando bien porque ¿qué es lo que se hacía antes? no sé si tenéis en vuestro rango familiar o os ha pasado a vosotros mismos tener contratos temporales e irlos encadenando y estar con esa precariedad del contrato temporal que es una puta mierda ¿vale? es muy sufrío porque realmente nunca sabes si te van a renovar y te la pesca ¿vale? es una mierda sin embargo el fijo discontinuo por lo menos sabes cuando entras a trabajar sabes cuando no y tú estás a pesca lo digo porque a mí sí que me pasa en mi entorno tengo fluffy de hecho estaba en fijo discontinuo porque es profe y todo el rollo entonces sé cómo va sé cómo funciona y todo la vez y es mucho mejor el fijo discontinuo que un contrato temporal de mierda entonces a nivel de tranquilidad para el trabajador es mejor es verdad que no es la mejor forma de trabajar porque el fijo discontinuo a no ser que a ti te interese por algún motivo el fijo discontinuo la gente lo que busca es un trabajo fijo y fijo y se acabó ¿vale? pero ahora por lo menos el fijo discontinuo se usa bien porque la gente tenía que haber hecho antes trabajo de fijo discontinuo y lo hacía temporales iban palmando temporales ahora por lo menos se ha modificado la ley va a decir a ver pero porque hay millones de temporales no tiene sentido si tenemos el modelo de fijo discontinuo ¿por qué no lo usa nadie? y lo usaban porque abusaban del temporal ¿vale? así que así que el fijo discontinuo ahora se está usando por lo menos para lo que toca ¿vale? y este tipo de cosas siempre son las que hay que ir ajustando oye por ejemplo ahora se está abusando ahora se está abusando del despido procedente todas las empresas lo usan ¿vale? todas las empresas lo usan el modelo de despido que seguro que aquí alguien le ha pasado también el modelo de despido es que te llaman a la empresa te dicen que despido procedente por baja de productividad no sé qué ¿vale? y se inventan un motivo entonces te despiden a tomar por culo ¿vale? y te vas a la calle entonces tú luego tienes que demandar a la empresa ¿vale? y en la conciliación antes del juicio ellos dicen vale, vale llegamos a un acuerdo y te firman el finiquito y te dan la indemnización como despido improcedente y entonces gracias a eso no cuentan las estadísticas de despido improcedente entonces pueden despedir así a todos los que quieran y no es un ERE ni nada de eso y encima siempre lo hacen con la excusa de no pero así tú también trabaja ese dinero no lo tienes que declarar hacienda porque es de un juicio no sé qué una tontería que te dicen y digo tío mira despídeme bien pero lo hacen así porque se ahorran dinero y toda la pesca ¿vale? entonces ese tipo de despido procedente habrá también que en algún momento metesle mano decía a ver no podéis hacer despidos procedentes todo el mundo despido procedente de repente todo el mundo lo ha hecho mal el trabajo todo el mundo está mal ¿vale? esto es una cosa que no sabéis la cantidad de empresas que lo están haciendo el despido procedente es lo más normal del mundo quieren despedir a alguien despido procedente a todo el mundo ¿vale? Juca dice mi hijo es fijo descontinuo con los autobuses de los institutos ah sí y bueno no es que ha dicho que mi novia también es profe y está igual claro dice y sin carta previa no puedes ¿sin carta previa a qué te refieres le produjo ¿despedirte? por supuesto que sí a mí me despidieron sin carta previa ni nada Cassie dice la de 2012 creo que fue cuando explotó la burbuja inmobiliaria influenciada por la crisis de 2008 que restringió el crédito de las hipotecas no la burbuja inmobiliaria fue de 2008 ¿no? eh improcedentes al hablar tan así se escucha como procedentes se escucha como procedentes no 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 están despidiendo procedentes despidos procedentes lo voy a decir despacio porque parece que se está confundiendo están echando a todo el mundo como despidos procedentes en vez de hacerlo como improcedentes ¿vale? te llaman un día al despacho del jefe y te dicen despedido despido procedentes toma la carta firma aquí y ya está ¿vale? y tú luego tienes que denunciar y en la conciliación antes del juicio te dicen vale, vale es improcedente y te dan el finiquito pero te lo dicen en la conciliación es lo dicho despacio para que se entienda ¿vale? a lo que me en 2024 sigue siendo posible despedir sin que sea por escrito a ver en principio como una comunicación como una comunicación verbal y en el momento te dan la carta ya estaría no hace falta comunicarlo previamente X tiempo como mercadona por comer un bombón efectivamente que lo hemos visto aquí bueno, seguimos hablando de otras noticias ¿vale? os cuento mi experiencia para que sepáis lo que está pasando ¿vale? y los compañeros que yo tengo en empresa y tal que me lo siguen comentando que eso sigue pasando entonces ¿en algún momento habrá que meter mano a eso? por supuesto por eso digo que tenemos cosas buenas por supuesto tenemos cosas buenas hay que ver las cosas positivas ¿vale? que no es que España se rompe estas cosas tan negacionistas y tan catastrofistas que se escuchan por ahí ¿vale? España se rompe no es esto pero evidentemente que siempre a mí no me gusta decir como las noticias del mundo ¿no? baja el paro pero se destruyen 40.000 empleos macho quédate con el dado positivo me cago en la leche ¿sabes? pero te dan la carta para hacerlo gracias por la experiencia de nada le produjo habitualmente el tipo despido es grimen despido objetivo despido objetivo bueno a mí me dijeron procedente pero bueno supongo que es jerga es que soy tonto digo autónomo y es otro rollo si si lo de autónomo me lo conozco lo es frucio venga seguimos seguimos vale empezamos ahora con la batería de vídeo ¿vale? empezamos con la batería buenas dagas empezamos con la batería de vídeo ¿vale? dice que a ti que se veía mejor con la peseta tirando mucho más para atrás claro venga vamos a ver vamos a ver que es esto ahora son vídeos de uno dice una cosa otro responde con otra ¿vale? pues nada ir comentando si queréis comentar algo desde lo que se dice aquí esto es sesión al control del congreso de ayer miércoles ¿vale? pues bueno buenos días María ahora pues vais a escuchar a Rajoy uy a Rajoy Dios a Feijóo que son todos gallegos a Feijóo saliendo diciendo una cosa luego Sánchez contesta luego el otro dice tal esto va a ser todo el rato así ¿vale? lo que pasa es que estos son los momentos digamos destacados por algún motivo yo no los he escuchado así que no sé lo que voy a decir voy a darle a play a la vista de un presidente a la vista de lo ocurrido es imperativo que cese a su ministro de exteriores por haber puesto los intereses de España por encima de los intereses del Partido Socialista por haber puesto los intereses de España al servicio de los intereses del Partido Socialista. Lo ha dicho mal, lo ha dicho mal. ¿Habéis visto que lo ha dicho mal? Por haber puesto los intereses de España por encima de los intereses del Partido Socialista. Lo ha dicho mal, se ha equivocado, se ha equivocado. Se ha equivocado. Claro, ha puesto los intereses de España por encima del Partido Socialista. Señorías, Fíjense Fíjense El peso del aplode Es que esto es un cachondeo Esto es un patio de colegio, tío Esto es un patio de colegio Lo del peso del aplode, claro El aplode porque, claro Se ha equivocado Eh, ya está Con cuánto alborozo Se lo han creído Con cuánto alborozo, tío La frase final Espérate Vamos a escuchar lo del alborozo Que me gusta mucho Fíjense Con cuánto Ay, joder Que lo he pillado tarde A ver Fíjense 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 Con cuánto alborozo Se lo han creído Con cuánto alborozo Se lo han creído Eh, os lo habéis creído Con cuánto alborozo Con cuánto alborozo Eh, que no lo habéis dicho Ay, Dios mío Buenas Petronilo por YouTube ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Julio dice Hola, el que habla Es del PP como Rajoy Sí, este es el sucesor de Rajoy Bueno, sucesor de Rajoy Fue realmente Pablo Casado Pero lo echaron Por señalar la corrupción Dentro de su partido Eh, si tú señalas la corrupción Dentro del PP Te echan Señaló a Ayuso Y lo echaron ¿Vale? Lo echaron Entonces, después ha venido este Este es el que tiene un amigo Narcotraficante Durante 20 años en Galicia ¿Vale? Este fue presidente De la comunidad gallega Y también fue presidente De correos Y todo el rollo Y este señor Pues ahora es presidente del PP ¿Vale? Este fue el que sacó El partido más votado En las últimas elecciones Pero no consiguió formar gobierno ¿Por qué? Porque salió con la extrema derecha Y nadie quería votar con él Dicen, no, no Con la extrema derecha No te apoyamos nadie Ah, pues yo con la extrema derecha Sí o sí Y entonces pues dijeron Todos los partidos Bueno, pues nada Pues nos vamos con el PSOE Y el PSOE consiguió formar gobierno Porque es tontísimo Ay, Dios mío En fin Eh, buen alborozo Para cuando te levantas Y tienes a tu pareja al lado Mola mucho El alborozo Vuelta y vuelta Totalmente haciendo la croqueta Dice Julio Pero en Argentina teníamos a Macri Que tampoco sabía hablar Debía ser una exigencia de la derecha Eh, o sería gallego Julio, que aquí nos pasa mucho esto también Bueno, eh, pues habéis el alborozo ¿Vale? Habéis el alborozo Esto simplemente son bromas Y tantas cosas Que, repito Esto es para que nos reamos un rato Porque no tiene mucho más Vale, seguimos para adelante Siguimos para adelante Ah, sigue hablando Feijó Vale, pues sigue hablando Feijó Va a decir otra cosa Va a decir otra cosa Feijó Cuidado, eh 40 segundos El Partido Popular Volverá a ganarle las elecciones Señor Sánchez Como todas las veces Que ha habido elecciones Generales Desde que llegué Ya Una Sean autonómicas Ya sean municipales O ya sean elecciones ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué va a pasar esto? Es que me hace muchas gracias Como todas las que le he ganado Y no ha ganado O sea, y no es presidente en ninguna He ganado todas Pero no soy presidente en ninguna No es presidente porque no quiere ¿Vale? Pero has dado cuenta Que es que siempre es él El que no quiere ser presidente O sea, si es que a mí me votan Yo siempre saco mayoría Pero nunca soy presidente Porque no quiero Es ridículo decir He ganado todas Pero no soy presidente Porque no quiero Ay, Dios mío No dice nada de las autonómicas No, no, sí, sí, está claro Está hablando por hablar Porque realmente esto que está diciendo No tiene ningún sentido Pero esto es para que la gente Lo repita luego en las redes sociales ¿Vale? Contra todo lo que está haciendo usted Son la verdad de España Son la voz de España Son la verdadera representación de España Los españoles España Los españoles España ¿Vale? Siempre ellos son España responderá Nosotros vamos Como por eso llevan la bandera de España Por eso llevan Hacen el ridículo de esa manera ¿Vale? Porque es como en plan No, no España solamente es lo que piense como yo La gente que no piensa como yo Eso no es España ¿Vale? Y ya está Entonces por eso Hay gente Mucha gente de la izquierda Que se siente completamente alienada De lo que es el simbolismo De la bandera Del Estado español Del escudo Del himno De un montón de cosas ¿Por qué? Porque se apodera a la derecha de él Y te dice que Si tú no piensas como ellos Entonces tú no eres España No dejan hueco Para otras formas de pensar Y de este rollo ¿Vale? Que es lo que tiene el fascismo Porque aquí es donde llega La palabra fascista Y dice Oye, ¿pero esto es fascista? Sí Porque fascismo Es un pensamiento totalitario O como yo O nada Eso es el fascismo ¿Vale? Dice Gatico Sin ofender Siempre he pensado Que a Fijol le faltan Uno o dos primaveres Pues Privatizan hasta el patriotismo Sí A ver Seguimos mirando ¿Vale? Esto Bueno, pues ok Dice que ha ganado Todas las elecciones de España De que llegue A quien nunca le va a poder Silenciar al pueblo español Bueno Vale Por aquí Otro vídeo Otro vídeo Vox presenta en el Congreso Su ley Para que los autónomos No paguen la seguridad social Si no alcanzan El salario mínimo interpersonal Esto es una propuesta De Podemos Esto no sé si alguien se acuerda Esto es una propuesta de Podemos Vox presenta en el Congreso Su ley Para que los autónomos No paguen seguridad social ¿Vale? Es decir Los 300 pavos estos Que se pagan de autónomo Cada trimestre 280 Mínimo Si no alcanzan El salario mínimo interpersonal Pero es que esto Es una propuesta de Podemos Que ahora Vox Pues dice Oye, pues yo Pero esto se puede poner En primer lugar Quiero anunciarles Que Vox Va a registrar Hoy una propuesta de ley Que tiene por objetivo La protección De los trabajadores autónomos Los grandes Olvidados Por los sucesivos Gobiernos Esto estoy de acuerdo A pesar de haber Más de 3 millones De autónomos En España Siempre han recibido Un trato hostil Por parte del gobierno Estoy de acuerdo Cuando no Incluso Han sido tratados Como auténticos Delincuentes Eso ya no estoy de acuerdo Pero estoy de acuerdo Y esto yo estaba de acuerdo Antes de dedicarme a esto O sea, quiero decir Esto yo siempre he pensado Que los autónomos Es esa red Pequeñita De pequeños empresarios Y empresarias Que mueven el dinero en España La red económica Que está ahí Que sustenta todo Porque luego están Las mega empresas Del IBEX Y las pymes en medio Y los autónomos pequeñitos Están por abajo Pues esos autónomos chiquititos Están por abajo Que tienen negocietes Que están tal Hacen trabajito en casa Y no sé cómo Esa gente Están pasando lo fatal Porque son autónomos Que lo mismo facturan mil euros Que al mes siguiente Facturan tres mil Que el mes anterior Facturan ochocientos Y que están siempre bailando Con el agua al cuello Y claro La seguridad social Pues es una putada Pues son trescientos Entonces Lo primero debería ser Asegurarte ese salario mínimo interprofesional Salario mínimo interprofesional O pagar un porcentaje De lo que ganes Yo lo mismo No quitaría El pagar Los impuestos Y la seguridad social Y estas cosas No quitaría Pero sí que lo pondría En porcentaje de lo que ganas Es decir Hasta que no llegues A X dinero al mes No pagas ya el completo Pero antes Pagas pues yo que sé Un diez por ciento Pues si ganas mil Pagas cien Y así Bueno No lo sé ¿Vale? Pero bueno Con esta iniciativa Buscamos aliviar su carga fiscal Y por eso Entre otros puntos Destacados Nosotros proponemos En nuestra iniciativa La bonificación Del cien por cien De la cuota De aquellos autónomos Cuyos ingresos No lleguen Al salario mínimo Interprofesional Del total de autónomos Españoles Más de tres millones Como he señalado Dos millones Cobran por debajo Del salario mínimo Interprofesional Estos datos No sé dónde los saca Pero bueno Dice que hay tres millones De autónomos Pequeños autónomos Entiendo que es ¿No? Y dos millones De esos tres Dos millones Cobran por debajo Del salario mínimo Interprofesional Está bien ¿No? Igualmente Lo que digo siempre Gente No hay que estar polarizado Si me da igual Que lo diga Vox O me da igual Que lo diga Paca la de la panadería ¿Está diciendo cosas Que pueden ser coherentes? Puede ser coherente ¿No? Podemos hablar ¿No? Kinkel dice Lo que hay que quitar Es la tarifa de autónomos Pagar 300 euros Por trabajar Me parece una broma Estamos pagando Por poder trabajar Hombre No estás pagando Por poder trabajar No estás pagando No estás pagando Por trabajar Estás pagando Por luego tener paro Estás pagando Por luego tener jubilación Estás pagando Por tener servicios sociales Estás pagando por eso Kinkel No por trabajar Es que ya estamos Haciendo una reducción Al absurdo Tío Es que como que Estás pagando por trabajar Te viene un tío No puedes ejercer Yo no he visto a nadie Que tenga que pagar Como el taxímetro Le echas el dinero Y entonces puedes empezar A trabajar Es que estamos hablando Un poco ya ¿Vale? Dice Fausto Te lo meten todo en B Y luego te lo ves Como unos BMW De 800.000 euros Ay Dios Ojo que no he sido autónomo Hace varios años Dice Pau ¿Sí? Espérate, espérate Para eso que dice Se quitar los módulos Dice Pau Puede ser una forma Quitar los módulos Esto entiendo que es debatible Y esto entiendo que es debatible Esto lo va a entender más Gente que ha sido autónoma Y tal Repito, esto es una propuesta De Podemos Que lo está sacando Vox Esto es una propuesta Que Podemos ya la tenía El que si no llegas Al salario mínimo Depresional No pagas nada de impuestos Nada, ni impuestos Ni seguridad social Ni nada, ¿vale? Lo que hay que hacer Es poner la cuota autónoma Porcentual a lo que se factura Dice Huevos Claro, esa es la otra propuesta Que yo decía Porque no, ¿verdad? O sea, un 10% Por ejemplo Cuanto más facturo Un 10% Evidentemente hasta un tope Un tope Pero yo haría algo así ¿Sabes? Bueno, Estev ¿Qué pasa? Simo dice Entonces yo como trabajador Que me quitan los mil pavos De la nómina Por impuestos Seguros sociales No estoy pagando por trabajar O sea, tú Empecemos con los mil euros Que, en fin Vale, le doy Hay más de 600.000 Que declaran beneficios Inferiores a 600 euros Al mes Pequeños autónomos En lo referido al IVA Para favorecer la liquidez De los trabajadores Proponemos Habilitar la posibilidad De que en caso De estar pendiente Una devolución De IVA Por parte de Hacienda Puede aplazarse El pago De otra liquidación Posterior Sin ningún tipo De interés Hasta el momento De la recepción De los fondos Esto Eso que acaba de decir De aplazar el IVA Es complicado De todas maneras Ya el IVA Recordad que eso se cambió Para que ya no haya Que cobrar IVA No sé qué Eso se cambió ya Yo es que no tengo Movidas de hacer facturas Con IVA Así que yo Eso yo no me lo sé Pero los que hacéis Facturas con IVA Ya sabéis que eso cambió Y eso ya no es lo mismo Hay que llegar a unos mínimos Y todo lo pesca Dice A mí me costaba casi 300 Pagar autónomos Sí Los mínimos Son 285 creo Pero que con Si tienes un gestor Una gestora Que te lo haga Pues se te redondea 300 más o menos Dice Quintasot Hay gente que se queja De los impuestos Una enfermedad larga No letal Que requiera el hospital Tendría que pasar Claro Lo primero es cortar La economía sumergida Si no llega a la facturación Máxima Para los 300 pavos Ni el de Zara Ya pero Fausto Te propongo una cosa Tú acabas de decir Lo de la economía sumergida Que me parece muy interesante ¿Sabéis la mejor manera De evitar la economía sumergida? O sea Una de las mejores formas Que tiene el Estado español De hacer que florezca No sé cómo decirlo Que flote la economía sumergida Que salga a la luz No sé cómo decirlo Hay una palabra Que no me sale ¿Vale? Entender lo que quiero decir Que salga a la luz La economía sumergida No sé Una de las mejores formas Que tiene Es devolverte dinero En la declaración de la renta No, acabo con el dinero físico No, aflore Gracias Muedra No me salía Aflorar 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 ¿Vale? Gracias André Ufo Por YouTube también Aflorar Gracias, gracias A toda la gente Que está diciendo Aflora Ahora mismo por el chat Una de las mejores Maneras que tiene El Estado español Es devolverte dinero En la declaración de la renta Devolverte dinero En la declaración de la renta Cuando tú No tienes No tienes Obligación De hacer la declaración de la renta Pero la haces Tiras el problema padre Y de repente te devuelven 80 pavos Tienes tú Hostia ¿Y sabes por qué El Estado español Te devuelve 80 pavos? Aunque no estés obligado a hacerlo Porque le conviene Pagarte ese dinero Para saber Lo que está pasando Con tu dinero Para saber Lo que está pasando Con el dinero Tuyo Con tu declaración anual ¿Vale? El gobierno Para poder manejar Los datos De lo que pasa en el país Necesita tener Los números Los datos Necesita tener conocimiento De lo que está pasando Entonces dices Vale Pues le devuelvo dinero A la gente En la declaración de la renta Y así a cambio Hace la declaración de la renta Digamos que te pagan Entre comillas No lo están pagando Pero hace como que te pagan Y ya está Es la retención que has adelantado Sí, sí, lo sé Lo sé Lo sé Pero podrían subir los valores Y todo el rollo O sea lo que te quiero decir Entonces El truco este De decir Oye mira Que si No llegas al salario Mínimo interprofesional No tienes que Pagar nada De autónomo Os hago una pregunta Para Como reflexión Vale ¿Creéis que el número De autónomos Que se darían de alta En la seguridad social Subirían si sale esa ley O se quedaría igual O bajaría? ¿Entendéis la pregunta? Si sale una ley Que te dicen Que hasta que no cobre el salario mínimo Puedes ser de autónomo Y no tienes que pagar nada ¿Cuánta gente Por salud mental Y por tranquilidad Y por dormir bien por la noche Y por llevarlo todo al día Y todo en regla Y que no les puedan multar ¿Cuánta gente Se registraría como autónomo? ¿Subiría? ¿Bajaría? ¿Se quedaría igual? Esa es la idea ¿Vale? Esa es la idea ¿Vale? Esa es la idea El Estado le conviene Yo creo que subiría Yo creo que subiría Pero esa es la idea Que yo tengo en la cabeza De repente De repente El Estado sacaría algo así ¿Vale? Que repito esta propuesta de Podemos Pero bueno La está diciendo Vox ahora también Que oye Que se pongan de acuerdo Me parece guay Sacarían esta propuesta Y entonces De repente Toda la gente Que cobra el salario mínimo Interpersonal Y podría ser autónomo Pero no quiere Pero no quiere Porque te van a cobrar 300 euros Imagínate que tú Tienes un negocio Yo que sé Me invento una cosa muy loca De hacer mascarillas No sé si conocéis a alguien En la pandemia Que haya hecho mascarillas ¿Verdad? ¿Cuánta gente había Haciendo mascarillas? ¿Verdad? Esto me lo dijo mi gestora Esto me lo dijo mi gestora La que me lleva a mí las cosas ¿Vale? Me dijo Yo tengo un montón De clientes y clientas Que se dedicaron En la pandemia A hacer mascarillas Pequeños autónomos Que hacen artesanía ¿Vale? Muchísima gente Hace mascarillas ¿Pero qué pasa? Que se dieron de baja Como autónomo Porque lo mismo Se sacaban 600 euros 700 euros 800 euros Con las mascarillas Si le van a quitar 300 No tienen ni siquiera Para pagar el alquiler No tienen para nada ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Se daban de baja autónomo Y todas las mascarillas Vendidas en B Y ya está Lo cual no tiene sentido Porque lo primero Será vivir Y después ya Todo lo demás Aunque no tengas nada ¿Vale? Pero primero tendrás que pagar Tu vida La básica Al menos salario mínimo Repito Mínimo ¿Vale? A ver ¿Qué habéis dicho por ahí? No me habéis mencionado En nada Creo ¿Vale? Bueno Pues listo Esto queda Más o menos claro ¿Vale? Que Vox saca esta propuesta Me parece bien Yo no sé si dice algo más Por aquí abajo Según los cálculos de Vox Ah porque dice que son los de Vox De los 3 millones de autónomos Que había en España En 2019 2 millones cobran Por debajo del salario mínimo especial Y de estos últimos 1,45 tuvieron rendimientos Inferiores a 700 euros mensuales En torno a 600.000 Declararon beneficios Inferiores a 600 euros mensuales Pero claro Esto es una situación Que castiga especialmente A los sectores como la hostelería Claro pero Esto no te dice Donde lo sacan ¿No? No sé bueno Por este motivo Quieren que los trabajadores Cuenta propia No paguen la cuota Correspondiendo al ingreso De repente están muy comunistas Los de Vox Para una propuesta Que enseñan que es interesante Bueno Dicho esto Siguiente noticia Vale Esto es Esto es alguien de Vox ¿Vale? Diciendo también sus cositas ¿Vale? Vamos a ir con gente de Vox Que dice más cositas Hoy yo he dicho Que va por aquí la cosa ¿Vale? Vamos a ver Vamos a ver qué pasa ¿Vale? A ver si va a decir Otra cosa de comunistas También como lo anterior Señorías El impacto sobre el cambio climático Lo voy a repetir De la acción del hombre Es el mismo Sea rico O sea pobre Ninguno Hostia puta Ya empezamos con la negacionista El impacto del hombre Sobre el cambio climático Sea rico Sea pobre Es el mismo Ninguno No tiene Es que Uff Ya es que este señor Ya ha demostrado la ignorancia Evidentemente este señor Ya se ha sacado varias carreras Para poder comprobar eso que ha dicho ¿Vale? SKL Esperate que me ha etiquetado Dice Estas cosas las hacen Para que partidos de izquierda Voten en contra Por ser Vox Yo voy a decir Ven que los que estamos Los trabajadores somos nosotros Totalmente SKL Si eso es verdad Si yo sé que Vox Hace ese tipo de cosas Para que les voten en contra Y ya está Vale Verás que mejora ¿Ah sí? Es más Si tenemos que hacer Alguna distinción Entre ricos y pobres Y lo que se contamina Me atrevería incluso a decir Que los ricos Consumen menos energía Porque son los que pueden Comprarse los electrodomésticos Más caros Que son los que menos energía Consumen ¿What? ¿Qué? O sea Tú me estás diciendo Que un rico Que se puede comprar Un proyector gigante Para su casa Que se puede comprar Lavadora Secadora Yo que sé DVD Playstation 16 Y Domotizado a su casa Va a consumir Menos energía Que una familia pobre Que tiene una lavadora Y una tela antigua De tubos Si Dios quiere Y ya está No entiendes Porque el Tesla Consume poco La falta de decir Porque es que el Tesla Ahorra un montón En carbono Ay Dios mío Ay Dios mío Y el rico Es el que siempre apaga La bombilla cuando sale Porque tiene la casa Domotizada Y le detecta automáticamente Cuando sale De su ropero vestidor ¿Verdad? Que tenemos todo en casa El ropero vestidor ¿Verdad? Pues Ahí es cuando Ahí es cuando Se apaga la bombilla Y claro Tuyo no consume Ay Dios mío Dice Jomaca Este no ha visto La competición De lanzar cohetes De Musk Y el de Amazon Claro sí sí Piscinas a pedales Es que esto No da para más Dice porque El Lamborghini Que consume 40 litros Los 100 Consume menos Que un híbrido De 4 litros Dice Pero sí Es que esto Es que esto Es la ignorancia Esto es Lo que yo digo De pasear Pasear con arrogancia Tu ignorancia Esto de decir Mira lo ignorante Que soy Voy a sacar pechito Y ahora voy a paponearme Con mi ignorancia Y voy a decir Y es más Y hablar con esa chulería Y decir Y es más Me atrevería a decir Que no sé qué No hay cuánto Y ya está Y pim pam pum Boca yo a tu Tipo de persona Que no le interesa Absolutamente nada El pensamiento crítico El pensamiento científico La ciencia se la repan pinfla Porque la ciencia son los padres ¿Me entiendes? O sea esto es horrible Ay Dios mío Y si dice sí Porque no tiene contacto Con ninguna familia pobre Y no sabe lo que no pueden Permitir esas cosas Simplemente piensan Que se compra más barato Que consume más clave Es flagrante desprecio A la realidad Sí sí Ponme una caña Sí sí Esto es Paco el del VAR Este es Paco el del VAR Hablando Este señor Coordinador de Vox En Murcia Este señor Coordinador de Vox En Murcia Este señor es Paco el del VAR La definición de Paco el del VAR Cuando viene a Paco el del VAR Es este señor Diciendo esto Ay ma Y levantando el dedo Porque es que además Que levanta hasta el puto dedo El cabrón Mira 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 Como levanta el dedo Mira mira como levanta el dedo Es que ¿Os habéis visto cuando yo hago la imitación De hace así levanta el dedo? Es que mira este señor Entre ricos y pobres Y lo que se contamina Me atrevería incluso a decir Que los ricos consumen energía Mira mira el dedito Mira mira el dedito Mira mira el dedito Es que se le va el dedito Es que se le va el dedito Es que se le va el dedito Está leccionando al mundo Y ya está Y fuera Y ese Pues ya está Ay Dios mío Lebrun dice Por eso dejé medio ambiente Que se estudia en Murcia Así joder No es más tonto Porque no entre La ignorancia es muy valiente Muy valiente Muy valiente Perfecto Siguiente noticia Siguiente noticia Venga A ver voy a poner un poquito De música de fondo Porque creo que ahora No viene ningún vídeo Vale Yo estoy intentando darle cumbia Porque sé que hoy Son muchos vídeos Y muchas cosas Dice El productor no se cansa De todos los pacos del bar Que se edito voceando Y aleccionando los delitos Esto es así Esto es así Esto es la lucha diaria No os preocupéis No os preocupéis Que para eso hacemos el café de Mongolia Para que no tengáis que pelear O vosotros y vosotras Con este tipo de movidas Ya me peleo yo Ya me peleo yo Ya lo hago yo Ya me enfrento yo A la realidad dura Nos reímos Sacamos aquí un poco las vergüenzas Y ya nos reímos Lo pasamos bien Y ya otra cosa Vale Y ya os vais el día Como más relajado Y más calmado Y todo el rollo ¿Vale? Jomaga Dice Es que pensar Que lo que tengo que currar yo Y que semejante gilipollas Cobre más Por decir esa tontería Y me hierve la sangre Totalmente Dan ganas de hacerse un partido político Todo el país gritando Agenda 2030 Nadie mencionó La 2020 Pero que nadie me caía En el examen Y lo de derecho internacional ¿Cómo? Pero que nadie Que me caía En examen Y tú No entiendo lo que has dicho ¿Le parece? Tú no puedes ir gritando Agenda 2030 No te he entendido, tío Bueno Lo de Agenda 2030 También es otra risa Pero bueno Dice Almeida adjudicó Vamos a hablar de Almeida Gente ¿Estáis preparados para hablar de Almeida? Mira cómo le pica el ojo Mira cómo le pica el ojo Almeida Vamos a hablar de él Uf, se viene Dice Almeida adjudicó 1,7 millones De euros ¿A quién? Al empresario Que el PP Vincula con Begoña Gómez La mujer del presidente O sea, daos cuenta El PP está intentando Demostrar Por activa y por pasiva Lo que pasa es que todavía No lo consigue Porque no tiene pruebas ¿Vale? Que Begoña Gómez La mujer del presidente Influenció De alguna manera Hizo como de intermediaria Para conseguir contratos Entre el gobierno Y Europa Y este tipo de cosas O un empresario Que no sé qué ¿Vale? Bueno, pues resulta Que investigando A ese empresario Es que le salpica Le salpica al PP Sin darse cuenta Tío Es que brutal Pues resulta Que han investigado A ese empresario Y no han encontrado Nada de Begoña Gómez Pero que han encontrado Que Almeida Ya le adjudicó 1,7 millones de euros A ese empresario O sea Es brutal No encuentran nada De Begoña Y le salen cosas del PP Y es como Dios Dios Es en plan Joder Alguien va Alguien va a acusar a esto Ay Dios mío Jucamo que dice otra vez Que se le vuelve En contra de una acusación Sí, sí Es que es muy divertido Dice el productor Perdón Digo que en su día Cuando iba a la universidad Derecho internacional Vi y repasé punto a punto Para examen La agenda 2020 Porque tocamos Cómo funciona la financiación europea Tipo FSE Y el resto de fondos sociales Para el desarrollo agrícola Y demás Ah, ok Ay Dios mío Dice el consistorio Al igual que La mujer de Pedro Sánchez También recomendó por carta La empresa de Juan Carlos Barrabés Dice la sociedad Innovanex SLU Cuyo propietario Juan Carlos Barrabés Es uno de los empresarios Señalados por el Partido Popular Por sus presuntos vínculos Con Begoña Gómez Después el presidente de Madrid También fue adjudicataria Del Ayuntamiento de Madrid Bajo el mandato De José Luis Martínez Almeida Vaya por Dios Queríais que salieran cosas De Begoña Gómez Y te salen cosas de Almeida Es que Dios Dios mío Ay Almeida Contrólate Dice la adjudicación Al Ayuntamiento de Madrid El programa.com Ha tenido acceso A la adjudicación De 1,8 millones De euros Del Ayuntamiento de Madrid De Nova Next SLU Fue formalizado en diciembre de 2021 Es decir Hostia Esto era con pandemia Bueno Post pandemia ya Es decir José Luis Martínez Almeida Como alcalde El objeto del contrato Era dar servicio de apoyo A la dirección general De innovación y emprendimiento En la gestión del centro de innovación La nave Del Ayuntamiento de Madrid En su motivación De la adjudicación Al Ayuntamiento dirigido Por Martínez Almeida Explicó que el contrato Se otorgaba A Juan Carlos Barrabés Por ser el empresario Que ha presentado La mejor oferta Según la ponderación De criterio de adjudicación El factor económico También fue clave Para las adjudicaciones Realizadas por Red.es Para distintos planes Formación Total Dos de los cuyos lotes Fueron adjudicados A la empresa A Juan Carlos Barrabés ¿Vale? Aquí están los papeles Donde se ve todo el rollo ¿Vale? Esto del Ayuntamiento de Madrid ¿No entiendo yo? Aquí están todos los papeles Todos los papeles Todos los papeles Sin embargo El PP pone en cuestión Estas adjudicaciones Porque el empresario Incluyó en su oferta Hasta 32 cartas de recomendación Por entes públicos Y empresas privadas Entre esas cartas Incluyó una firmada Por Begoña Gómez Eso sí El PP obvió Que otra de las cartas De recomendación Estaba firmada Por la responsable de empleo Del propio Ayuntamiento de Madrid O sea Si Begoña Gómez Te firma una carta Recomendando a esta empresa Mal, mal Pero si te lo firma El Ayuntamiento de Madrid Eso está bien Por lo que sea ¿Vale? Ay Dios mío Encima es una carta De recomendación Para que el Ayuntamiento de Madrid Lo contrate Que ya ves tú Que es de la oposición Ofensiva del PP Contra Barrabés y Gómez Por ello el empresario Fue incluido en el Partido Popular En la lista de comparecientes De la Comisión de Investigación del Senado Sobre el caso Coldo Y sus ramificaciones Desde Genova 13 No ocultaron que con la comparecencia De Barrabés Además del grado de empresarios Javier Hidalgo Y Víctor de Aldama Querían crear un cerco Sobre Begoña Gómez No descartando en absoluto Llamarla de adelante a la comisión El Partido Popular También presentó El pasado 2 de abril Una solicitud en el Congreso De Diputado Para examinar la mencionada adjudicación Por parte del Estado A la empresa de Barrabés Ese día Genova difundió Un comunicado durísimo Contra el empresario Y de Goña Gómez Hay que tener en cuenta Que el empresario Beneficiado por el mencionado contrato Diseñó e impulsó El máster de transformación social competitiva Que dirige Goña Gómez Y el dinero que se le concede Por intermediación De la mujer de Sánchez Supuso el 90% De la facturación Del ejercicio anterior de 2020 Firmaba desde el Partido Popular Bueno, esto solo es declaración Del Partido Popular Y luego te dice Que la UCO No aprecia indicio de delito La actuación de la mujer de presidente Que esto ya lo vimos ayer Y todo el rollo Esto me hace mucha gracia Al final La mujer de Pedro Sánchez Pues está trabajando Ya tiene su faena No sé de qué rollo va Intermediaria de no sé qué movidas O influencia de no sé qué hostias O embajadora de mierdas Es que me da exactamente igual Mientras no se demuestre Que ha hecho nada ilegal O mientras no haya pruebas De que ha podido hacer algo ilegal ¿Vale? O al menos algún puto indicio Por favor Es que no hay ni siquiera Un puto indicio Todos son mierdas, tío Todos son conjeturas Es que no me vale absolutamente nada Y encima investigan Y te saca algo de Almeida Es que 1,7 millones Es que Dios Pero si Almeida ¿De qué te quejas Si tú le diste 1,7 millones? No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Pero bueno Como siempre decimos ¿A quién creéis que va a llegar esta noticia? ¿A los que critican A Begoña Gómez o al presidente? Ya te digo yo Que no Porque les da igual Dirán No, pues si se lo dio Almeida Por algo bueno sería A mí lo que me importa Es que Begoña Gómez Es que Begoño Lo que me importa es que Begoño Es que y Perro Sánchez Y Begoño Y yo es como Ok Ya está Si no dan pa' más Ya está En fin Siguiente noticia Dice La radio galega Manipula la intervención De Feijó Para que sus oyentes No escuchen Su lapsus En el congreso Vaya por Dios La televisión gallega Dice Oye eso me lo cortáis A medida La televisión gallega La televisión pública La televisión de todos y todas en Galicia A medida Para que Feijó No quede mal retratado El lapsus que hemos visto antes El lapsus de tal No sé Este tipo de manipulación ¿Qué os parece? Está guapo esto Mola Increíble Lo haríamos en Mongolia ¿Cómo va esto? Dice El líder del PP Pidió el cese Del ministro Álvarez Por haber puesto Los intereses de España Y no esa parte de audio En su informativo Y ya está ¿Vale? No tiene más ¿Vale? En fin Siguiente noticia Bueno Esto me habéis pasado Una noticia relacionada Con los videojuegos ¿Vale? Porque Una cuenta Que se llama Dior Que no la conoce Ni su puta madre ¿Vale? Yo no sé Quién es esta persona Tiene canal de Twitch Me suda los huevos Dice que Con aproximadamente 80.000 millones Microsoft Está preparando Una oferta De 16.000 Millones Por Valve En Sin comprar acciones Todo cash O algo así No lo he entendido Bueno No sé de qué va Pero aunque Aunque le pidiera Esto es mentira O sea No es que me diga mentira Es que directamente No tiene ningún sentido Esto ya lo he retuiteado yo Y he dicho que esto No tiene ningún sentido ¿Vale? Aunque le diera a Valve 80.000 millones Recordad que Microsoft compró Activision Blizzard Por 69.000 O 68.000 ¿Vale? Prácticamente 70.000 ¿Vale? Compró Activision Blizzard Activision Blizzard Es una empresa Que hace videojuegos Valve No es solamente Una empresa Que hace videojuegos Además muy exitosos Sino que encima Tiene la plataforma de PC Más grande del mundo Que es Steam Y tiene una de las consolas Más exitosas portátil de PC Que es la Steam Deck O sea No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Que la valoren por 80.000 ¿Vale? Recordad que Valve No ha salido a bolsa Porque este señor Que veis aquí Con camiseta Con polito raro Que es Steam Game Newell Perdón Que es mi puto padre Este tío es la hostia No ha querido Este tío creó Valve Creó Steam Y dice Yo nunca voy a salir a bolsa La empresa es mía Para mí y se acabó Y es mi juguete Y yo creo mis cosas Y la Steam Deck la crearon Porque él quería Porque él quería crear una consola Para jugar portátil por ahí Y luego lo que pasa Es que la crearon Funcionaba de puta madre Y la vendieron Y lo petó ¿Vale? Half-Life 3 confirmado totalmente Steam vale mucho más Son latronas Claro Por eso digo Que este tipo de mierda ¿Vale? Que este tipo de tweets Son ridiculísimos ¿Vale? Por supuesto No hay confirmación oficial Nada Si algo así saliera Me sorprendería muchísimo Porque está completamente fuera De todo lo que yo conozco Y todo lo que yo creo O sea Ni de coña ¿Vale? Mi opinión es que ni de coña Si luego sale Pues yo diré Oye pues ha salido Pero ya os digo yo Que la alta Vamos que me jugaría dinero A que no Me jugaría claramente dinero A que no ¿Vale? Porque es que Kevin Newell ha dicho Para ti que no va a vender Nunca Valve Que se la tienen que arrancar De sus manos frías y muertas ¿Vale? Que no lo van a quitar Valve ¿Vale? Y accionareado sería eso ¿Vale? Aparte que Tú ten en cuenta Que las Las comisiones Antimonopolio y todo el rollo No le dejarían Después de comprar Activision Blizzard Te van a dejar comprar Valve Porque eso sí que sería Quitar del mercado Competencia Porque Valve Es la mayor empresa de PC Es que no te dejaría Voy a salvarlo por YouTube ¿Qué pasa? Ay Dios mío Bueno Además que Microsoft Tiene muchísimo más Eso lo ganan al año Eh sí Pero aunque lo ganen al año No se puede permitir Ese tipo de inversiones Todo el rato ¿Vale? Sé que Microsoft Gana muchísimo dinero Porque tiene unas cosas muy locas Pero aún así Aún así Pongamos que lo valora Por el doble Ten en cuenta que Creo que Steam Tenía el año pasado 120 millones Millones De cuentas activas De PC de Valve No cuentas en total Activas Al año Creo que eran 100 o 120 millones De cuentas activas Al año Y gana el 30% De todo lo que vende Amigo No te cuentas 80.000 millones Ni de coña ¿Vale? Es que aquí En fin Esto es la típica troleada De venga sí No sé cuánto Game Network Se está descojonando De su yate ¿Sabes? Game Network Sí, sí En fin Bueno Siguiente noticia Vale Giro dramático En los acontecimientos Giro dramático En los acontecimientos Primer ministro británico Rishi Sunak Convoca elecciones generales Anticipadas para el 4 de julio Día de la independencia En principio No dice nada más Creo, ¿no? Simplemente es eso, ¿no? Vamos a ver Sí, bueno Ya está Ya la había escuchado Elecciones anticipadas El 4 de julio Que no tienen ni su título Ni nada Estamos aquí perdiendo el tiempo Que lo podemos entender Y tal Pero bueno La definición está arriba Convoca elecciones generales Anticipadas para el 4 de julio Veremos a ver qué pasa Veremos a ver qué pasa ¿Vale? Me gustaría ver Cómo van las encuestas A ver si se lo llevan No se lo llevan Recordad que esta gente Ha tenido gravísimos problemas Todas estas gente Son herederos del Brexit ¿Vale? Esta gente Recordad que al principio Estaban los del Brexit Estaban el Boris Johnson Luego Boris Johnson Lo he hecho bien, ¿no? Boris Johnson May, luego estaba la La otra mujer esta Que tenía un nombre de chiste Que duró un mes o dos meses No me acuerdo el nombre Ay, no me acuerdo el nombre Pero había una mujer Que tenía un apellido Que hacíamos un chiste con él Y no me sale el nombre ¿Vale? Un nombre cortito No me acuerdo Y luego vino el RISISUNEG este ¿Vale? Todos también Unos xenófobos que te cagas Un racista de loco ¿Vale? Pero en fin, bueno A ver lo que pasa A ver lo que pasa Porque están ahora Queriendo llevar inmigrantes a Ruanda Y todo este rollo ¿Vacordáis? Listras Eso Trus Trus Tristras Listras Eso, gracias Gracias Julio Gracias Cauchino Muy bien Listras Pues eso Listras ¿Vale? Boris Johnson Teresa May Listras Y RISISUNEG Ha sido como Se han ido Pas, 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 pas ¿Vale? Entonces Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Ya es hora de que en Reino Unido Hay un cambio Lo que pasa es que están Con el Brexit En la putísima mierda Con un fascismo allí Que da puto miedo A ver qué pasa Dice Ojalá 100% piden volver a la Unión Europea A ver El único partido no europeísta Son esta gente Pero Pero Por mucho que pidan Volver a la Unión Europea Yo lo veo complicado Yo lo veo complicado Más que nada porque No creo que les dejaran Volver en las mismas condiciones Te has ido Pues ahora para volver es más duro Os les pego una patada Y queden Entre Groenlandia Y Islândia Bueno Siguiente noticia Vale ¿Esto qué es? Diputado Vale Estos son varios vídeos Que hay que ver en cadena ¿No? ¿Este quién es? Este es del PP ¿No? Diputado José Vicente Marí A la Ministra de Trabajo Yolanda Díaz Vale Este va a soltar Vale Esto es un careo Entre este hombre Del PP Y Yolanda Díaz ¿Vale? De sumar Se ve que se van a decir Alguna cosa Y tal Recordar que seguimos viendo La sesión Contra el Congreso No sé lo que va a decir ¿Vale? Vamos a ver Señora Díaz El señor Sánchez Tras cinco días de introspección Por el caso De las cartas de recomendaciones Parece que alcanzó Dos conclusiones Una Que no le gusta nada La libertad de prensa Dos Que España va como un cohete Sobre lo primero No le hemos oído a usted nada Sobre lo segundo Coincidimos En censurar el triunfalismo Del señor Sánchez Y por eso Apelando a su Ecuanimidad No haga como la señora Montero Con los fondos europeos Donde está la bolita ¿Por qué cree usted Que hoy hay más parados Que en el último trimestre De 2023 Y cada vez contratos Más precarios Pese Que hay más parados Que en el último trimestre De 2023 Pero se ha bajado el paro Se ha bajado el paro A ver, espérate Último trimestre De 2023 El último 2023 O sea Octubre, noviembre Diciembre Y ahora En el mayo De 2023 De 2024 Hay menos parados Si ha bajado el paro No A ver si yo me he confundido Pero yo creo que sí que ha bajado No me sé las estadísticas de memoria Pero Si cada vez contratos Hubo un mes que subió Un mes que subió el paro 100.000 y pico Creo que fue Pero luego pegó un bajón De 300.000 y pico Creo que fue Más precarios Espérate Y voy a echarlo para trago Dentro de la presentación Último trimestre De 2023 Y cada vez contratos Más precarios Pese a sus maquillajes Más precarios Pero al revés Si hemos pasado De contratos temporales A contratos fíos discontinuos Que he dicho yo Que ya es menos precario Y cada vez hay más contratos Indefinidos Que es menos precario Los contratos indefinidos Están subiendo De hecho Las estadísticas de contratos indefinidos Son más altas O sea No ha dicho Creo Ni uno de los datos Que ha dicho son reales Creo eh Ahora escucharemos Yolanda Pero yo me mojaría Por lo que hemos leído aquí Que las estadísticas Son al revés La pregunta es Los que están aplaudiendo Aplauden por aplaudir Porque yo creo que no se saben Las estadísticas No saben nada Tienen que aplaudir Y creo que hacen esto Para sacar el clip Y no tienen el clip De la respuesta de Yolanda Vicepresidenta segunda Del gobierno Y ministra de trabajo Y seguridad social Señor Mari Me pregunta usted Ahora espérate Porque yo tengo la respuesta Aquí aparte No sé si es Me pregunta usted Es esta la respuesta entera Es que no sé No sé por qué Me la voy a pasar dos veces 1.17 Estos son 2.20 Son 2.20 Entiendo que será esta Va la respuesta Vamos a verla Me pregunta usted Por la EPA Y yo creo que se ha equivocado De año De EPA Y hasta si me lo permite De ministra Le voy a Ah espérate Que este tiene música Buf Venga Vamos aquí Vamos aquí Lo siento Es que en serio Eh Porque responde Al otro primero ¿Cómo? Bueno voy a terminar Escuchar este Usted por la EPA Y yo creo que se ha equivocado De año Se ha equivocado De EPA Y hasta si me lo permite De ministra Le escucho atentamente ¿Por qué? Señor Maribosó ¿Por qué? Ha sido usted tan escueta Como su acción de gobierno Pero mire Eh No entiendo ¿Por qué dice que se ha equivocado De ministra? ¿A qué le ha dicho antes? A ver Vamos a ver Entonces el vídeo este Vamos a ver Espérate Hostia se me ha quedado pillado Espérate Se me ha quedado pillado Voy a ir quitando Voy a ir quitando pestañas Porque se me está quedando bien Vale Esto De estar con los datos De la EPA De cuando usted era conseller Gobernaba Mariano Rajoy Y Fátima Bañiz Era ministra Le voy a recordar Cuáles eran Fíjese Teníamos 6.278.000 6.278.000 parados Ok Esto Lo típico Me va a saltar el copyright Por todos lados Porque la puta música En fin Una tasa récord Del paro Del 27% Pero teníamos algo Mucho más grave Una tasa de temporalidad Del 23% En España Y ahora escuche Señor Marí Le voy a dar los datos De su gestión Cuando la conseller ¿Sabe lo que hizo usted? Despedir a 3.000 empleados Y empleadas públicas Que se dedicaban En Baleares A la sanidad Y nada más Y nada menos Que la educación ¿Sabe qué hacía usted? Jactarse de ello No solamente hizo esto Es que usted Este fue conseller En Baleares entonces ¿No? Como mi ley Recortó todos los Como mi ley Ya metió a mi ley Salarios Y también presumía de esto Y le voy a dar El dato que lo define a usted El mejor de Baleares ¿Sabe cuál es su récord? Tener la cifra de paro Más elevada De Baleares De toda la serie histórica El 28,56% 169.000 parados Esa Esos son sus datos Y su EPA Pero escúchame Este, claro Esto A ver Yo entiendo Yo entiendo El click de Twitter Entiendo esas cosas Porque lo hemos dicho Ya muchas veces Va a ser esto El problema de esto Es que no le está respondiendo A la pregunta Es una sesión de control Al gobierno Pero lo usan para Pero esto lo hacen todos Esto no es una cosa Es que Yolanda Díaz Se comporta diferente No, es tremendo Cuando se hacían La sesión de control Al PP Cuando estaba gobernando Hacían lo mismo ¿Vale? Lo del PP respondían Diciendo y tú más Y ahora esta gente Hace lo mismo ¿No? Le dicen algo Y en vez de responder la pregunta Dicen y tú más Esto Esto es lo Lo que En lo que se ha convertido La política Tío Es que es así ¿Vale? Es que no lo sé Efectivamente Esos datos Son una vergüenza Ahora le voy a hablar De los datos De este gobierno De esta EPA ¿Sabe cuáles son? 21,3 millones De personas ocupadas 10 Claro 21,3 millones de personas Claro Esto es lo que teníamos Ya habíamos pasado Los 21 millones Millones que son mujeres 18 millones Señoría De asalariados En España 15 millones Señoría Que son indefinidos Eso era Eso era el dato 15 millones de indefinidos Ha subido los indefinidos Muchísimo Habían subido los indefinidos Muchísimo ¿Por qué? Porque ya no se hacen tantos temporales Hacen fíos discontinuos Y los fíos discontinuos Cuando mejora la productividad Mejora el tejido económico Pasan a indefinidos Y ya está Es que ya está David dice Y decía que no le respondías Te voy a dar un dato Y algo clave La temporalidad hoy La hemos reducido Gracias a la reforma laboral Que ustedes Han intentado tumbar Del 12,3% Por debajo de la media europea Y en Baleares Señoría La temporalidad Hoy Es del 7% Siempre Siempre me pregunto lo mismo Esta cantidad de datos Que dice Evidentemente No los puede tener en la memoria Los tiene que haber preparado Vale ¿Los prepara por qué? Porque las preguntas Que le van a hacer Entiendo que se tienen que decir Con antelación Para que ella se pueda preparar La respuesta Entiendo ¿verdad? O sea Cuando le van a decir una pregunta Ella dice Vale ¿Quién me la va a hacer? Esta persona Esta persona que fue consejera en Baleares Vale Me va a preguntar Me va a preguntar sobre la temporalidad Me va a preguntar sobre el paro Me va a preguntar sobre la EPA Entonces yo cojo Me preparo una respuesta Ad hoc Para la persona que va a preguntar Entonces le voy a sacar sus datos De lo mal que lo hizo Y luego le voy a decir yo Lo bien que lo estoy haciendo Entiendo Entiendo que ahí va ¿Vale? Ha memorizado Ha memorizado todos estos datos Y ha memorizado la respuesta Y todo el rollo Entiendo que es esto Le doy otro dato más, señoría La parcialidad más baja de la historia de España El 13,8% Estos, señoría Son los datos de esta EPA Y de nuestro gobierno Yo creo que por mucho que ustedes mareen Señor Marí Por mucho que enreden ¿Saben por qué van a pasar a la historia de España? ¿Saben por qué? Por una gestión nefasta Por ser los autores de los recortes Y los autores del contrato basura De usar y tirar en nuestro país Estos son sus datos Son su EPA Y es su historia Nosotros y nosotras Vamos a seguir gobernando Para mejorar nuestro país A pesar de ustedes Y ya está Bueno, en fin Yolanda Díaz Haciendo lo que más le gusta hacer Que es eso Pues ponerse de pie Empezar a soltar De metadeta de datos Y ya está En fin A mí es que Yo qué sé ¿Qué pasa Romina? ¿Nudomedia? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Eso o asesores Via WhatsApp in time Puede ser también No está diciendo tú más Le ha dado una bofetada de realidad Dismitiendo el bulbo que ha soltado Y poniéndole despejo Hombre, ha sido un poco tú más Porque le está preguntando sobre Es una sesión de control al gobierno ¿Sabes a qué gobierno está el límite? Al de España Al que está ahora mismo 2024 Si te vas a balear Y cuando este señor era conseller Que evidentemente la gestión Ya hemos visto los datos Era nefasta Pero no vienen a cuento Entre comillas Digo entre comillas Porque evidentemente Te está preguntando por el EPA Una persona que su EPA Era una puta mierda ¿Vale? Entonces pues en plan Pero tío como me preguntas tú de EPA Si tu EPA es una puta mierda ¿Vale? Pero eso es una falacia Es una falacia ¿Vale? No le quita legitimidad la pregunta Entonces intenta quitar legitimidad la pregunta Haciendo ver que tú lo hiciste peor ¿Vale? Es como si Yo soy tribunal En tu proyecto final de carrera ¿Vale? Y tú en vez de responderme las preguntas Me dices Pero si tú sacaste menos nota Que yo en los exámenes ¿Cómo te voy a responder yo Tienes tus preguntas? Pero aún así te las voy a responder ¿Sabes? Ese tipo de faltadas al principio Pues está haciendo Claro Omines mejor dicho Sí, sí Dice David Está leyendo sus propios datos Todo el rato Y se preparan bien Las posibles respuestas ¿Vale? También pone de a tirar La hemeroteca De todos los vagos Y no saben gruñirse Entre ellos Sin dar un palo al agua Y negando El proceso Se trata un pelín de manía A Jolly Datos ¿A mí? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no Yo no tengo manía Si yo Yo creo que Que es una de las mejores Incorporaciones que hemos tenido En política Al ISO En España En los últimos Es una incorporación Bastante fresca A mí la gente Que habla así También me mola Pero por ejemplo También me mola mucho Rufián ¿Vale? Y sin embargo Cuando se equivoca Me encanta Me encanta venir aquí Y decirle Mira Rufián Te ha equivocado Pero porque yo no me caso Con nadie Yo no me caso con nadie Pero no le tengo manía A Jolly Datos O sea, en serio Me gusta Me gusta como política El problema que yo le tengo A Yolanda A sumar Es la putada que le hicieron A Podemos Que no me pareció eso Lógico Ni me pareció honroso Ni honorable Ni nada Pero A mí me parece Una de las incorporaciones De las mejores que hemos tenido en política En los últimos años Es verdad Es un poco de coña Y no te acusa nada Sí, sí No, no Yo es que le meto caña a todo el mundo Al final Cuando le meto caña al PP Me dirá alguien Le tiene un poco de manía al PP Por razones lógicas Luego al PSOE Le tendrá manía al PSOE Luego al Podemos Le tendrá manía a Podemos Y así vamos rotando Siempre vendrá alguien Que dirá que yo le tengo manía a alguien Digo bueno Manía Manía no Yo Intento exponer las contradicciones De cada uno Simbo dice Yo creo que tienen asesores Y que con sus dispositivos móviles Les ofrecen datos Porque se les ve Tomarnos de tal Sí, puede ser Dice Pero le habla de datos de España Y también de los de Baleares Para mí Contesta a la pregunta Y a mayores Le meto una bofetada Sí Por eso digo Que no sé a qué viene Pero bueno Yo creo que me quita En legitimidad la pregunta Si la critica Pero no la pregunta Porque la critica Desde la bancada No tiene sentido A ver Yo que sé Es que si quieres hacer Una respuesta honrosa A quien te está preguntando No haces la falacia Como habéis dicho Pero yo que sé No sé Bueno Gatico dice Las metrallitas de Yolanda Me A Mancio Ortega Lo ponía caldo Y hace poco dijo Que era super fan de Zara Y a Garamendi Lo trata con cariño Y una apreciación Un pelín extraña Porque Como todas las personas Tiene contradicciones Gatico Yo creo que a Yolanda Lo que le pasa Es que tiene contradicciones Pero bueno Mientras que las contradicciones Sean unas contradicciones Que no le impidan Ejercer políticamente De una forma ética Por así decirlo Dice Nudo El problema es que Por mucha razón que tenga Y lo ponga en evidencia Muchas veces la trascendencia Es mínima Cuando esto tenga repercusión real En el voto Lo haremos ganado Mucho como sociedad Yo soy partidario De no entrar en el fango En la política A mí no me gusta Yo por eso siempre critico Los vídeos de Zaska Como este Por ejemplo Este vídeo estaba lleno de música Tío Pam, para, pam Para, para, pam Pero por qué Pero por qué la música Pues porque lo ha subido Esto no sé si lo ha subido alguien Bueno Lo ha subido una persona Diego No sé dónde ha venido Esto pero bueno Pues para que venda más Para que venda más Para que venda más El montaje así y tal En fin Mamen dice Ayer por ejemplo Vimos como Miguel Tellado Presentó el cuaderno De esas 100 preguntas Que iban a hacer Al gobierno en el congreso Es decir Que las preguntas Se presentan unos días antes ¿Vale? Las preguntas se presentan primero Pues ya está Ya lo tengo En fin Bueno Dicho esto ¿Vale? Siguiente noticia A ver Esto es mi ley Un minuto 16 Esto creo que sí que es una televisión No entienden Esto sí que es una televisión Esto sí que es una televisión Aquí es cuando ya gente Suscribió con el Prime O lo que sea Porque aquí se viene ¿Vale? Es la desmonetización De la vida Se viene aquí ¿Vale? Así que bueno Dejo la música de fondo mía Por si eso ayuda A que se escuche un poco menos Pero esto es una televisión Que esto creo que no es público Ni nada ¿Vale? Esto es privado Y todo el rollo ¿Vale? Vamos a ver No entienden Que uno puede tener Soluciones ingeniosas Y divertidas Para financiar Lo que corresponde A la vida de cada uno Independiente ¿Vale? Que Albudán Acaba de regalar Una suscripción A Aleprucio Muchas gracias Albudán Besote Y Chisun Chisun está regalando Hostia Chisun está regalando Cinco suscripciones Pero bueno Besote Chisun Muchas gracias Por eso Cinco sub Que acaba de regalar Creo que sí Vamos Venga A desmonetizar esto ya Toma por culo A desmonetizar Venga Lo escuchamos ya Sin sonido y sin nada ¿Vale? Lo escuchamos al principio A cagar Desmonetizado No entienden Que uno puede tener Soluciones ingeniosas Y divertidas Para financiar Lo que corresponde A la vida de cada uno Independientemente De su labor pública Le han cuestionado El viaje a España Diciendo que es un viaje Básicamente personal Y no oficial Por el uso del avión Bueno Ahí Hay Hay varias cuestiones La primera es Mucha De 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 Digamos En términos De Estatura Política Entonces Ellos no están Acostumbrados A que Ver una persona Que es Uno de los Cinco líderes Más importantes Del mundo Digamos Porque eso Digamos O sea Lo ha hecho La encuesta De Time Me salen Todas las encuestas Mundiales Soy el segundo Líder mundial Es decir Con lo cual El segundo Líder mundial El primero Debe ser Estados Unidos Claro O sea Alemania Está por detrás Gatico Muchas gracias Por ser Por Alemania Está por detrás Inglaterra Está por detrás Francia Está por detrás Japón China Rusia Todos están por detrás Estados Unidos El primero Absolutamente después Está Argentina Con Milay Es el segundo En que Empatillas Además Está claro Cada vez que Voy yo a un lugar Digamos Es una fiesta Usted vio lo que pasó El otro día Cuando Cuando fui a España Es una fiesta Cuando fui a España Si te encierran En un espectáculo Circense O taurino Con los de Vox Con Marine Le Pen Y con toda la peña Con las pulseritas de España Es una fiesta Y la fiesta Que había afuera Protestando Porque tú estabas ahí Ese se te ha olvidado El estadio estaba lleno Y cuando yo entré No gritaban cualquier cosa Gritaban libertad Y de hecho Soy reconocido Públicamente En el mundo Como Quien más Ha hecho Y soy el máximo Defensor de la silla De la libertad Y ahí termina Es el máximo De la libertad Pero daos cuenta Que no contesta la pregunta No cuenta la pregunta Descalifica a los que le dicen Otra vez La falacia Al hominem Que lo voy a decir siempre mal Al hominem Siempre lo dice mal O sea Siempre lo digo mal Perdón Resulta que le dicen Oye Pero el avión Dicen que es un viaje personal ¿Vale? Y por el uso del avión y tal Y dice Bueno Pero quien dice eso Son liputienses Literalmente hablando Además dice Literalmente hablando A nivel político Vale No están acostumbrados A ver un líder No sé qué Pero no respondo a la pregunta O sea ¿Es un viaje personal O no lo es? Evidentemente sabemos que sí ¿Por qué? Porque vas a un acto De la oposición No ves al líder del estado No ves al presidente del gobierno No ves nada No ves nada ¿Vale? No lo comunicas En fin Pero Te lo podías haber pagado Con tu dinero Porque tiene dinero Recordemos que este tío Tiene una familia rica Tiene una posición poderosa Podía haber cogido su avión Podía haberlo hecho de otra manera Podía haberlo en su tiempo libre ¿Vale? Que por cierto No hace más que viajar Porque lo de Israel Tres cuartos lo mismo Pero no Decide él Decir No voy como presidente De estado de Argentina Ya Pero como presidente De estado de la república argentina Vas al reino de España Tendrás que verte con el jefe de gobierno Y luego dentro de los actos Vas al de Vox Porque tú quieres meterlo en tu agenda Pero no O sea Salta todos los protocolos Y todo el rollo ¿Vale? Y luego lo viste De esto oficial No tiene ni idea No tiene ni idea No Que hace lo que le da la gana Y eso Te mía en la cara Y dice que llueve ¿Vale? Ay Jomaca dice A mí me flipa Que alguien escuche esto Y diga Joder Es que tiene razón O sea Nos flipa Que alguien lo escuche Y diga Joder Tiene razón Pero Es que hay mucha gente Que tiene El sejo de credibilidad Ya tan Dentro de él Que cualquier cosa que diga Milei Lo va a creer Están tan polarizados Que dicen No, no Si lo dice Milei Es verdad Punto No tengo una capacidad De decir Bueno, lo mismo No ha dicho tal ¿Habéis visto antes Cuando hemos presentado La noticia de Vox? ¿Verdad? Ultra derecha Lo más alejado De mi ideología Sin embargo Sacan una medida Que yo la escucho Atentamente Y digo Esto tiene razón Esto no Esto está bien Esto no Y soy capaz De darle razón a Vox Lo que quiero demostrar con esto No es que Vox dice cosas buenas Es que no hay que estar polarizado Hay que escuchar las cosas Y decir Vale, esto tiene sentido Esto no tiene sentido La gente escucha esto Y dice De puta madre Que coja el avión Tú lo que quieras A tope Que gaste billete ¿Sabes? Tío Te quieres quedar en Argentina Y hacer cositas Que se supone que te han elegido Que llevas muy poco en el cargo Tendrás que hacer cosas Que ya estás viajando Por todos lados del mundo Colega Para ya Para ya A Israel A llorar en el mundo De las lamentaciones Y darse el guanto Y luego a ver al papa ¿Para qué quiere ver al papa? Me cago en la leche En fin Bueno Y luego vendiendo Que llevan cinco meses seguidos Con Superávit Cabrón Gasta dinero En fin Bueno Siguiente noticia Vitoquiles Vitoquiles Bueno En fin Aquí me pongo negro Aquí me pongo negro Porque Vitoquiles Uno de los mayores Mamporreros De la fachosfera Y más metedor de bulos Que hay Ya lo hemos visto aquí Muchas veces ¿Vale? Dice Julio No soy creyente Pero este sujeto Se coloca por encima Del Pablo Francisco Como líder Es muy raro Sí o sí Totalmente Aquí te pones negre Totalmente Totalmente Dice Le Prusio Pensar cuesta esfuerzo La gente quiere todo En papilla y la boca Lo único que quieren es librarse Del esfuerzo También Sí Totalmente Totalmente Ay Dios mío Bueno Eh Me dice Además España le puso las medidas de seguridad Que le Que se pone a un presidente del gobierno Sí ¿No? Bueno Bueno Vamos Vamos al lío Vamos al lío Eh Aquí Vitoquiles Pues le mete el El periódico este A una señora Y no sé lo que le va a decir Tío Yo que sé Vamos Vamos a escucharlo Vamos a escucharlo Porque esto vamos Terrible Hostia Qué alto está Su puta madre Me ha reventado el oído Volvemos El anterior ministro de economía dejó una inflación de un 200% No se puede ser peor Mira Andate a la mierda Estados Unidos que dice que la situación es mejor Andate a la mierda ¿Entendés? También lo defienden toda Argentina Que es la que le ha votado Yo no Andate a la mierda Te han pagado De la derecha Para venir a defender a mi ley ¿Y quién te ha permitido estar acá jodiendo? Ja 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 Yo he visto a muchos fascistas como tú Que pegan a la gente ¿No crees que quien pega a la gente es el comunismo Que ha matado a 100 millones de personas? Ja 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 Hostia El comunismo ha matado a 100 millones El comunismo ha venido Con su antifaz de comunista Y su machete comunista Y ha empezado a matar a gente Uno detrás de otro el comunista El comunismo ¿Y dónde la ha matado? Un pado para arte a los fachos Y a los que hacen preguntas tontas Rechazamos la violencia, ¿no? No, yo no Cuando es necesaria Pero esto, ¿dónde es? ¿Dónde está este señor? O sea, ¿a dónde se ha ido este señor? Ay, Dios mío Hostia Ha notado la mierda Dice que viene a defender Y viene Ha notado la mierda No sé dónde es esto Ay, Dios mío Es que el Vito Kille es que Se aprovecha Se aprovecha de que va a sitios Donde Donde no hay violencia A nazis, por ejemplo No le dice esas cosas Y no le va a meter el micrófono A los nazis A meterle preguntas impertinentes Y todo el rollo Porque a los nazis Le calientan enseguida Es que con la gente de izquierda Son muy valientes Los periodistas Muy valientes Con la gente de derecha Como que cuesta más, ¿verdad? Meterle el micrófono A la gente de derecha Por lo que sea, ¿eh? No sé Dice, pues el fascismo A 500 millones Claro, podemos seguir subiendo Dice, cero rojo 100 millones, no 8.000 Yo hubiera puesto más millones Yo creo que se ha quedado corto 100 millones, poco El comunismo ha notado 100 millones de personas Y ya está El comunismo, ¿eh? Directamente el comunismo Siempre que escucho del comunismo Y digo, ¿cuánto ha matado el capitalismo? De repente se hace el silencio Porque si te pones a contar A todos los muertos De todas las guerras Que intervenía el capitalismo, claro Es maravilloso Por supuesto Contamos todas las guerras de Estados Unidos O esas eran por la libertad Porque lo mismo Esas eran por la libertad Que no me queda el mismo, claro Bueno Seguimos, sigamos pa'lante Seguimos pa'lante ¿Esto qué es? Ione Belarra Que dice cosas ¿Vale? Esto es realmente de la sexta Pero la sexta solamente Se ve que es al final la sexta Vamos a ver qué es lo que dice ¿Vale? Ione Belarra aquí hace unas declaraciones Vamos a ver Coño, otra vez Con volumen ¿Por qué pasa esto, tío? Porque hay vídeos que están reventados Y otros que no, tío Ay, Dios mío Supongo que sería una concentración Aquí en España En contra de la visita de mi ley No lo sé, la verdad No lo sé Venga, vamos a darle Una ley Que obligue A que haya transparencia En los intereses económicos Y políticos Detrás De las mentiras Que vierten cada día Ana Rosa Quintana Pablo Motos O Susana Griso ¡Uh! Para que sepamos Cuáles son los intereses Sí, claro Como os defienden a vosotros Pues os ponéis así ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Claro, como os defienden a vosotros Claro ¡Ay, Dios mío! ¡Ja, ja, ja! Me gusta, me gusta Me gusta más el discurso improvisado Es que yo lo veo más fresco Yo lo veo más fresco El discurso improvisado Yo es que lo haría improvisado Que haya el discurso ahí leído No me gusta, la verdad Pero la realidad Es que queremos saber Cuáles son los intereses económicos Que están detrás De esos periodistas Que mienten cada día Desde grandes platos de televisión Sobre las fuerzas políticas Incluida la mía Y también Eso incluye Al señor Antonio García Ferreras Creo que compartirá conmigo Que a muchas nos sorprendió Que usted fuera A darle una entrevista A un periodista Pedro Sánchez Se sentó con Ferrera hace poco Y blanqueándolo Te sientas ahí Y le dices No, voy a hacerte una entrevista No sé qué Está muy bien preguntado esto Está muy bien preguntado esto Porque claro También nos quedamos aquí flipados Dices, oye tío Ferrera Un tío que se supone Se supone Porque sabemos que es mentira Que está en la sexta Y se supone que es de izquierda Y el canal es de izquierda Luego sabemos que es mentira Luego cuando escucho a la gente Diciendo la sexta Canal de izquierda Digo que Pero si es mentira Es un canal creado Para intentar engañar a la gente Diciéndole que es de izquierda Para que lo vean Y luego me echar miedo Sobre la izquierda O sea, no tiene ningún sentido Entonces Esta pregunta Me parece muy bien tirada Esta pregunta Me parece muy bien tirada Oye, pero ¿por qué fuiste A este programa Y no le pusiste la cara roja? Tenías que haber llevado ahí tal O sea, fuiste a blanquearte tú Y a blanquearlo a él Como de buen rollo, ¿no? Como el que quiere llevarse bien Con su maltratador No tiene sentido Con el tío que te hace bullying En el colegio Pues me quiero llevar bien Venga, buen rollo contigo Buen rollo mis cojones Rectificara lo que hizo Porque el problema Y no lo digo solo por usted personalmente Sino también por nosotras Y por la democracia española Porque si usted va A un plató de televisión Y no le dice nada A un periodista Que ha conspirado contra usted Y contra su mujer Con el comisario Villarejo El problema es que mucha gente Acaba pensando en España Que hay gente Que no se presenta a las elecciones Que manda más Que el presidente del gobierno Y eso no lo podemos permitir No se lo puede permitir La democracia española Hay que atar en corto también A los periodistas corruptos Totalmente Y por último Totalmente Totalmente Es que esto Yo lo veo muy bien Creo que Ferrara no prueba este vídeo Totalmente De hecho este vídeo Recordad que se está viendo en la sexta O sea Esto es un extracto Del programa de Ferrara En la sexta Donde ellos están viendo esto La cara de Ferrara Claro Luego es como diciendo Su puta madre Es que la corrupción Además esto Recordad Recordad que además Hay una cosa más Que no sé si yo Nivel Arraba Es decir Es que Ferrara La mujer de Ferrara Vale Esta Ana Pastor Ana Pastor ¿Lo estoy diciendo bien? Ana Pastor La que es directora Del periódico Neutral Que supone que hace fact-checking De noticias y todo el rollo Ok Diario Empezó a sacar noticias Contra Podemos Día sí Día también Día sí Día también Día sí Día sí Día también Todos los bulos Que sacó Contra Podemos Que luego resultaron ser Todo mentira La financiación de Venezuela Toda esta mierda Todo era mentira luego Vale Pues Neutral no le hizo Ni un fact-checking A Ok Diario Nunca Lo hizo a un montón de periódicos Pero los de Ok Diario Por lo que sea Se le olvidaban ¿Por qué? Porque el director de Ok Diario Eduardo Inda Estaba sentado en la mesa Con Ferrara Soltando esas mentiras Entonces Ferrara le dijo a la mujer Oye No hagas ningún fact-check De lo que diga este tío en mi mesa Ni lo que publique su periódico Ok Diario Déjalo tranquilo Y no hizo ni uno A pesar de que O es uno de los periódicos Que más ha mentido ¿Cómo te vas a fiar De Ferrara De Ana Pastor Y de Neutral Es que no puedes Periodística Es parte del problema Fundamental democrático Que tenemos en este país Yo sé que no les gusta Pero es así Fíjate como hablan Que no les dejan continuar Esto me lo habéis pasado luego Esto me lo habéis pasado luego Y es Miguel Tellado Este que es el portavoz del PP Vale Está diciendo A la presidenta de la Cámara Lo que tiene que hacer Vale Ya lo vemos ahora Pero mirad Mirad lo que dice Vale Mirad lo que dice Gracias Presidente En base al artículo 72 Ruego que haga uso De las facultades Que a ustedes le asisten Para moderar el debate Toda vez que se ha insultado A periodistas Con nombres y apellidos Y usted debe llamar A la orden A la diputada Que lo ha hecho Y usted tiene la obligación Además como presidenta De esta Cámara De retirar lo motu propio Si es que ella no lo hace Del diario de sesiones Si usted no lo hace Será responsable La diputada que lo ha hecho Y usted por consentirlo Nada más y muchas gracias Ejerza de presidenta Por favor Y ya está Vale Esto La respuesta de la presidenta Creo que lo tenemos luego Vale Pero bueno Esto es la sexta Vale Ya la sexta Ahí Está ahí Reunida Ferreira Vale Ferreira Soltando la mierda Muy bien Muy bien Muy bien Ione Belarra La verdad es que bastante bien El otro El de Miguel Tellado Diciendo que lo retire del diario Porque bueno En fin No es un insulto Es una descripción Claro No he insultado a nadie Esto no lo entendí Claro Lo de los insultos No sé exactamente a qué se refiere Pero bueno Voy a ver si tengo lo de Miguel Tellado Creo que es aquí Es esto No A ver Dónde está Es lo que viene ahora Esto es Vale Esto es Ok Vamos a verlo Y ya hacemos un 2x1 ¿Vale? Porque esto dura un minuto 52 Vamos a ver qué es Entiendo que al principio Va a ser lo mismo Y apellidos Y usted debe llamar al orden A la diputada que lo ha hecho Y usted tiene la obligación Además como presidenta De esta cámara De retirarlo un motu propio Si es que ella no lo hace Del diario de sesiones Si usted no lo hace Será responsable La diputada que lo ha hecho Y usted por consentirlo Nada más y muchas gracias Ejerza de presidenta Por favor Aunque le responde Pues claro Decirle Decirle a la presidenta De la cámara Lo que tiene que hacer Es como Está complicado Muchas gracias La cara La cara ya Tío ¿Habéis visto alguna vez La cara La cara del profesor O de la profesora Cuando te pilla en una Y tú estás disimulando Y haces así Miras de reojillo Y le miras la cara Y te estás mirando así De arriba Así sentado Buf Buf Si me dice Va a volar la chancla La cara de tu madre Sí, sí Es como Buf Buf La chancleta Dice Gatico El tellado este Es más de Vox De que el PP Me da la impresión No sé Al final La política es Ser super mamporrero Y ser super Super fanguero Y todo este pez ¿Habéis lo que dice? Gracias señor tellado Por sus explicaciones No necesitamos Que tener un tono amenazante Como con la presidencia Del Congreso De los Diputados Sé perfectamente Sé perfectamente Cuáles son mis funciones He hablado con los diferentes Portavoces Un poquito de silencio Y un poquito de educación Señor tellado No iría mal No iría mal Es que está en plan profe ya Que está en plan profe Está en plan profe Sé perfectamente Cuáles son Mis funciones Cuáles son mis atribuciones He hablado Y lo he dicho antes En una intervención Del portavoz Del Grupo Socialista El señor López Con los diferentes Grupos parlamentarios Sobre el necesario De coro de la cámara He dicho Que se revisará Lo que ustedes digan Pero lo que ustedes digan Es responsabilidad De cada uno De ustedes Si nadie insulta No se tendrá que retirar Ningún insulto Y efectivamente Esas palabras También se revisarán Pero yo les hago Una solicitud A todos ustedes Que la he hecho Muchísimas veces Es necesario Guardar el decoro Que se merece Esta cámara Por los ciudadanos Y las ciudadanas De este país ¿Cuántas veces He hablado yo Del decoro De la política El saber estar Todo ese tipo de movidas Que está diciendo esta mujer ahora Os lo digo siempre Cada vez que veo El rollito chunguero Que llevan esta gente ¿Sabéis por qué Se ponen el rollito chunguero? Porque le dais click Y likes Y retweets Y mierdas Cada vez que sale un vídeo De un político Haciendo cosas chungas Cada vez que Abascal Puso de moda El decir las tonterías Que dijo ¿Vale? Y se viralizaba En redes sociales Pues Abascal Seguía haciendo más Porque decía Esto es lo que vende Voy a hacer más ¿Vale? El PP dijo Hostia que el Vox está ocupando Ese nicho De macarra Vamos a hacerlo eso también Y de repente El PP se vuelve También más macarra Con Ayuso Con el Miguel Tellado Con el Fijo O con quien sea Se ponen todos En plan macarra Y todos hacen lo mismo O sea todos caen en lo mismo Todos Voy a decir todos Porque PSOE Podemos Izquierda Unida RC Todos 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 quieren ese nicho El click de TikTok ¿Vale? Todos quieren eso Entonces Yo lo he repetido una y otra vez Tío se está perdiendo esta mierda ¿Por qué gana Miley las elecciones? Me refiero gracias a las redes sociales Principalmente Pues por los click de TikTok Por los click de Instagram Por los click de Twitter Y toda esta puta mierda Tío Porque al final llega gente joven Que son las que es más fácilmente influenciable Con esos pequeños cortes Con música Editado Para que no se vea La respuesta Para que no haya un debate sosegado Para que ¿Sabes? Para que tu cerebro no piense Mira lo que ha dicho Un zasca ¡Pum! Pues voto al que me deja el zasca más grande en la cabeza ¡Pum! Lo voto ¿Vale? Rafael Hernando es un experto en ello también Entonces Está diciendo No es más que está diciendo lo mismo que he dicho muchas veces País Y por una mejor Oscar Puente Recordemos a Oscar Puente ¿Vale? Democracia Y sí Revisaremos las palabras que se han dicho durante todo este debate Y las retiraré Pero eso no arregla el que sigan insultando Si nadie se sigue comportando como toca en esta Cámara Parlamentaria Muchísimas gracias Ha sido un poco blanda Ha sido un poco blanda Pero bueno Sé perfectamente cuando son mis funciones y tal Ha sido un poco blanda No sé Pero bueno El tonito ¿Vale? El tonito Bueno En fin Sigueos pa'lante Sigueos pa'lante Otro más Otro Poder macho Es que pongo la música y ya es otro vídeo Es que al final no voy a poner la música para nada Vale Este otra vez el señor Figaredo Que es el sobrino de Rato Ministro de Economía con Aznar Que está en la cárcel Pues ahora el señor Figaredo Que está ahí Que os acordáis que no sabía distinguir Cuántos impuestos le quitaba a un trabajador Y no sé qué No sé cuánto Dice sin voz Ha sido correcta No ha dado un gran zasca A mis 10 Sí, sí, no Totalmente Al final termina diciendo Bueno, retiraré y tal Está como ahí como moderando muy light la presidenta Pero bueno También soy yo que me quejo de que no quiero zasca Si luego le pido a la presidenta un zasca Pues es verdad que estoy siendo incoherente Retiro lo dicho Bueno Vamos a ver Esta ministra de Economía Que le mete No sé Le mete un discurso aquí Un speech a señor Figaredo Del PP ¿Vale? Esta es del PSOE Pues le mete a uno del PP Vale, yo qué sé Tío, joder, loco ¿Pero quién ha hecho estos vídeos, tío? Por favor Vamos a... Este es el señor Figaredo, ¿vale? Retiro, pues, para... Gracias, Asimbo Digo para que se lo revise Y no sea tan obstinado No sea tan obstinado No haga una y otra vez la misma pregunta Para justificar que usted se equivocó Esta señora habla igual que mi tía De Cádiz, loco O sea, es que estoy escuchando a mi tía No pasa nada Usted se equivocó Corrige uno los datos Y empieza a hablar con propiedad Si no quiere uno Pues realmente Seguir incurriendo En la misma falta Y seguir, pues eso Produciendo vídeos Que se convierten Señor Figaredo En virales Por tanto... Acaba de decir lo que acabo de decir yo La puta manía De convertir los vídeos en virales ¿Vale? Todo el rato igual Yo se lo vuelvo a repetir La presión fiscal En España Está por debajo De los países De nuestro entorno Está por debajo De países tan importantes Como Alemania Como Francia O como Italia Es sencillamente falso Que esté más alta Señor Figaredo Pero esto lo hemos dicho aquí Lo hemos dicho aquí muchas veces La presión fiscal en España Es de las más bajas De la Unión Europea Dentro de los países De nuestro entorno Porque si te vas a Albania Yo qué sé Vete todo eso Pero sí que de los grandes países Del top 8 Estamos de los más bajos No sé si es el tercero más bajo Del top 8 O algo así Entonces no sé Que evidentemente Para la gente que no quiere impuestos Incluso aunque le pongas un 1% de impuestos Ya es un 1% que le estás robando Lógicamente Porque la gente ve los impuestos Como un robo Y bla bla Y no entiende los beneficios De los impuestos Pero esto es así Es lo que he dicho gente O un movimiento unipersonal ¿Vale? Totalmente egoísta O un movimiento solidario Progresista De pago impuestos Porque quiero ayudar a los demás Y quiero que me ayuden a mí Cuando yo necesite ayuda Señor Figueredo Tiene la palabra Señora ministra Sus mentiras y estratagemas No darán resultado Yo no le pregunto Por la presión fiscal Le pregunto por el esfuerzo fiscal Y el esfuerzo real El resultado de sus políticas Son que España Es el país Con más paro juvenil De la Unión Europea Regiones como Asturias Padecen un 34% De paro juvenil Uno de cada tres jóvenes No encuentran trabajo En Asturias Y esa Es la auténtica presión A la que someten A los españoles Muchas gracias Lo de bajar el micrófono Pegando un golpe Tío También me parece De macarra Eso lo hacen todos ¿Habéis visto que todos Usan el micrófono? Pa, pa Mic off ¿Sabes? Pa, el soltar el micrófono Pa Es el portazo Sí, sí Es como La gestualidad ¿Sabes? Lenguaje no verbal Es terrible Es terrible Porque acentúa más Lo que estoy diciendo antes Señora vicepresidenta primera Gracias Señor presidente Su modelo fiscal Señoría No lo compartimos Lo hemos dicho muchas veces Pero yo le voy a volver a preguntar Vamos a ver Señor Figaredo ¿Usted cree como mi ley Que los impuestos son un robo? ¿Usted como mi ley Cree que España Está al borde Del colapso económico? ¿Por qué saca mi ley? O sea, bueno Saca mi ley Porque ha sido trending topic Que ha venido a España Y lo otro Y están ahora intentando A la gente que en España No le gusta mi ley Están intentando asociar PP con mi ley Porque evidentemente Se llevan bien Bueno, se llevan bien con Vox Con Vox se lleva de puta madre Con el PP Pues bueno Un poquito mejor Sobre todo Ayuso En fin Por las políticas intervencionistas Esto es como cuando Querían relacionar Venezuela con Podemos Solo que aquí no vino nunca Maduro A apoyar a Podemos Y sí que ha venido mi ley A apoyar a Vox ¿Usted cree que el socialismo Es el cáncer que destruye A las naciones desde dentro? ¿Usted cree que la redistribución De la riqueza Se basa en el resentimiento? ¿Usted cree que la justicia social Es una aberración? Porque si usted cree todo eso Entonces Usted no cree En la constitución española Ustedes que son tan patriotas De pacotillas Y que al final Y que al final Terminan renunciando A los mismos principios De la constitución española Si en vez de hacer aspavientos Me escucha Señor Figaredo Probablemente Podemos avanzar En el diálogo Pero si cada vez Que yo le hablo Usted intenta Sobreponerse Hablándome a mí Nunca jamás Va a aprender Ni un solo dato Y créame Que le diga Que le viene bien Aprenderlo Otra vez con el Zasca Yolanda se está patiendo el culo Por cierto Que le está haciendo Tanta gracia a Yolanda Chiquillo Yo entiendo Que el acento andaluz A veces es gracioso Pero en este caso No lo es Bueno, no sé Yo objetivamente Creo que no lo era Pero yo soy andaluz Así que no tengo ni idea Yo es que no encuentro Gracioso a los andaluces No nos encontramos graciosos A nosotros mismos Creo en la mayoría de las veces Y ya está Ya no hay nada más No sé Ok, yo qué sé Tampoco ha sido Tampoco ha sido tan loco Yo pensaba que se iba A meter otra vez No sé Me pasé los vídeos Para que yo redaccione Y todo el rollo Pero tampoco he visto Nada aquí Súper loco Dice Le produjo Hay muchas cosas Por grupos de Whatsapp Y hay como una corriente Estos meses De blanqueamiento Y ensalzamiento De mi lazy Dice Wanderowski Pero está dicho Gracias señor presidente Al que le cedo la palabra No se supone Que es una mujer Ha dicho señor presidente No me he dado cuenta Wanderowski La verdad es que Pero supongo que Al responsable de la cámara Le pueden decir también Es masculino Presidente Porque Ya estamos con la mierda De que la RAE También recoge María dice Ha sonado un hombre Ha sonado un hombre Ah pues no sé La mayoría de diputados De congreso No tienen ningún nivel político Ni saben estar Correspondiendo a diputados Ya En fin Bueno Ya está ¿Vale? Es que yo qué sé Es que En España La presión fiscal Está por debajo De los países De nuestro entorno Pero bueno Son simplemente datos Que puedes mirar Y ya está Pero yo no le he hablado De presión fiscal Yo le he hablado De esfuerzo fiscal Ya estamos Retrociendo el lenguaje Dice Albersie La verdad es que Veo a todos Y no me representan A todos Me parece el patio del colegio Pero los ha visto a todos Albersie A todos A ver ¿Quién es este de aquí arriba? Este señor Albersie Este de aquí ¿Te representa este señor? El señor gordete Calvo Que se está quedando dormido ¿Te representa este? A mí me representa mucho Se queda muy dormido Yo me quedaría igual dormido Este señor me representa Tranquilamente Este señor Que se está quedando dormido Ahí al fondo Que no lo ve nadie Yo soy este señor Claramente O sea yo sería como Camilo José Cel Haciendo así ¿Vale? Dormidísimo ¿Vale? Yo soy este señor O esta señora Esta señora Que está haciendo ya El derrape del culo ¿No ha pasado nunca Que estáis en el colegio Y estéis haciendo así El derrapillo del culo Para entrar con una postura Un poquito más horizontal? En fin Yo que sé Es que Yo Albersie Siempre digo lo mismo No podemos generalizar Este tipo de cosas Porque no conocemos a todos Los que has visto hasta ahora No te representan Me parece súper bien Pero decir que ninguno Te representa No sé Conocerlos Aresgao Dice Esto no ha leído el artículo 31 De la constitución Dice Multialfalt El 31 ¿Cuál es exactamente? Multialfalt Que te gusta a ti mucho Mencionarme un artículo Y luego no me dice cuál es Simbo dice A mí me represento yo mismo Al 100% Porque nadie es como yo Por ende Apoyo al que más se acerca A mis ideales Puede que sea solo un 40 Pero el resto será menos Claro Sí, sí Totalmente Hasta dormir totalmente horizontal La silla Uf Qué guapo Es de los impuestos Ah, vale Es de los impuestos Está bonito El artículo del impuesto Siempre mola La verdad Bueno Seguimos para adelante Seguimos para adelante Seguimos para adelante Vamos a ver qué toca ahora El perro Vamos a ver al perro Me gusta Dice Me gusta mucho el artículo Hay que tatuárselo más Se tatúa poco ese artículo Igual en el que yo votaría A pisco por presidente No Porque cuando yo llegara al poder Vale O sea, llegara al poder Como yo me presentara La máquina del fango Empezaría a inventarse mierda sobre mí Y tergiversar la verdad Y dirían que yo he dicho qué Yo he dicho cuál Entonces al final no sabríais Que es verdad y que es mentira Y al final yo sería una persona horrible Yo sería una persona horrible Y tampoco Y diríais Llegó al poder Y se corrompió Y yo diría Pero si yo no he hecho nada Se están inventando movidas alrededor Para tumbarme No Cuando el río suena Agua llevas Pisco Tú verás Entonces No me votaríais tampoco ¿Me entendéis? Ese es el éxito De la máquina del fango A ver si dice Pero quieras o no Los que salen Están dando la imagen Al país Y me parece Lamentable Sí Pero bueno Por eso digo Pero que no se puede generalizar A ver si Es lo único que he hecho El principio dice Hay que apoyar Al que te promete Lo que quiera Ya que lo cumpla No, ya Dice Pero no lo es así Y el batín de sede El silencio de conejera Que sí, que sí Pero eso para el otro canal El lofer es así También Bueno, vamos a ver Lo que dice el perros Vamos a ver lo que dice el perros Que me ladre un poco Ladrame un poco Vamos a ver 38 segundos No sé qué va a decir Como yo ya Como yo ya Como yo ya En fin Es la Una, dos, tres Si no es la cuarta Es la quinta vez Que intento el desbloqueo Del Consejo General de Poder Judicial Con el Partido Popular Hemos llegado a tres acuerdos Con el Partido Popular Y unilateralmente Los han roto Pues en fin Ya tengo En fin Un poco La idea Me da la sensación A lo mejor me equivoco Ojalá me equivoque De que el Partido Popular Va a continuar con el bloqueo Del Consejo General de Poder Judicial Y por tanto pues Ahora te da esa idea ¿No? Perro Sánchez Ahora te da esa idea Ahora de repente De repente ha dicho Oye Lo mismo después de diez años Bloqueándolo Yo creo que esto Lo mismo se va a quedar así Quizá deberíamos intentar otra cosa Después de las elecciones europeas Tendremos que plantearnos Todos los grupos parlamentarios Todos los grupos parlamentarios Que hacer Para devolver la normalidad A una institución tan importante Como es el gobierno Pues ya está Básicamente lo que está diciendo Aquí es Como no queréis Desbloquearlo Y seguir con el bipartidismo Acordáis que yo ya os he contado Cómo funciona el bipartidismo En el Poder Judicial ¿Vale? Los dos partidos mayoritarios Llega a un acuerdo Para renovarlo Y el que gobierna Es el que pone a más gente Y el que no gobierna Pone menos Y cuando gobierne el otro Lo hacemos al revés Y así Cada legislatura ¿Vale? Hay algunos otros Miembros del Poder Judicial Que lo ponen otros partidos Pero bueno Resumidas cuentas Es un poco así Entonces Para eso hace falta Que se pongan de acuerdo Los dos partidos mayoritarios Bipartidismo ¿Qué es lo que puede cambiar ahora Este señor Que veis aquí en la pantallica? No este Ese Es decir Como tenemos el 51% De la cámara Vamos a cambiar la ley Para que ya no se haga eso Con las tres quintas partes Sino con una mayoría Una mayoría del 51% Y ya está ¿Vale? Entonces Lo único que tiene que hacer Es llegar a un acuerdo Con el resto de gente de la cámara Y ya está Ya está Pero parece ser Que ahora es cuando Le está diciendo Oye Que si no lo cambia Y ya Después de las europeas Después de las europeas Se acabó ¿Vale? Mayoría simple Eso No mayoría simple Es lo que tiene el PP ahora Cuidado Mayoría simple No es eso Mayoría simple No es eso Mayoría absoluta 51% mayoría absoluta Mayoría simple Es ser la lista más votada Sin llegar al 51% Cuidado El perro va con un delay inmenso Necesita años Para darse por enterado Es que El perro Que ya lo hemos dicho muchas veces Tenía que haber venido De aquel momento De me voy a retirar Voy a llevarme 5 días 4 días No sé qué Tomando el sol Mirando Jugando al Elden Ring Que no me lo he pasado todavía Voy a mirar así para arriba Y voy a decir Mientras juego al Elden Ring Y me mata el boss Por 30a Va a ver Que no me lo paso Lo mismo deberíamos De hacer algo Con el Poder Judicial Y entonces presentarse Y decir Mira gente Que vamos a cambiar El Poder Judicial Que va a tomar por culo Que se acabó el Partid ¿Vale? Mayoría simple Son más si es que no es Más si es que no es Ah claro Contando la atención ¿No Carlos? Aunque sea un solo si O sea si tienes dos sis Un no Y 90 abstenciones Es mayoría simple Es mayoría simple Si se pasa el Elden Ring En 5 días Lo hago mi nuevo héroe Pues hay gente Que está de unos espirras De puta madre Bueno Pues a ver si es verdad ¿Vale? A ver si es verdad Después de la elección europea Planteará los grupos parlamentarios Que hacer para devolver La normalidad al Poder Judicial ¿Hay? ¿Qué de esperanza? O sea Pregunto un poco por el chat Porque esto Yo a veces pierdo la esperanza Pero no sé Ahora ya lo ha dicho a boca llena Después de las elecciones europeas Que son el 9 de junio Id a votar gente Yo estoy esperando Que me llegue el voto por correo Lo hace o no lo hace Un sí o no rápido Sí o no Lo hace o no lo hace Gente ¿Cómo lo veis? Sí o no Échame agua Sí o no Está complicado Lo renueva o no lo renueva Es que es difícil Hostia Todo no es ¿Qué pasa? Estáis muy negativos ¿Qué está pasando? Todo no es No hay nadie que piense que sí No hay nadie que tiene positividad No hay nadie que tiene positividad No, 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 no Sí saca buenos resultados Dice Diva Sí saca buenos resultados ¿Tú crees que si en las europeas Saca buenos resultados Entonces sí lo hace? Pero y saca malos No Uf Entonces sería otro Otro voy a quitar la ley mordaza Caudín dice Yo sí tengo esperanza Bueno, vale, un sí La positividad es para los medidores Económicos Sí Pau dice Sí junto a la ley mordaza Uf La ley mordaza Sí, sí Bueno Encuesta Eso ha sido una encuesta rápida por el chat ¿Vale? Seguimos Siguiente noticia Siguiente noticia Esto lo ha pasado Simbos Para cortar un poco el boost Hacia arriba de la escalabilidad política Dice Marvel confirma una nueva serie De visión con Paul Bettany La casa de las ideas Resucita el proyecto de visión Con un actor siempre y que el showrunner Con su actor de siempre Y el showrunner de la aclamada Star Trek Picard Ok Ok Este es el visión blanco este que vimos ya Dice La serie de visión finalmente llegará A la universidad de la negociación de Marvel La campaña lleva al desarrollo del proyecto Hace años Pero durante hace mucho tiempo Se ha rumoreado Su cancelación Da, da, da Vale te ha confirmado Que el proyecto sigue vivo Y está en marcha Ok En 2026 Regresar para el proyecto ¿Vale? Con 2026 ¿De qué era esa división? Pues no se sabe No lo voy a leer Porque te suelta spoiler De Wanda De WandaVision Así que por si lo queréis ver ¿Vale? Pues WandaVision ¿Vale? Bueno Dicho esto Seguimos para adelante Me habéis pasado este vídeo De De Argentina Esperando en el Palacio de los Deportes Para entrar a ver a Milei Esto es Voy a bajar el volumen Porque creo que esto está muy alto Esto es gente Esperando para entrar A ver a Milei A cantar Y presentar su libro Y no sé qué Batucadas El León Porque entiendo que la gente No tiene nada mejor que hacer Que ir a ver la presentación Del libro de Milei Y verle cantar Es que Uff Esto Por lo que sea Por lo que sea ¿Vale? Por lo que sea Pues la gente le gusta eso ¿Ok? Y aquí Pues espérate Vamos a poner esto Que es la de Milei cantando ¿Vale? Dice Javier Milei Cantó en el Luna Park Y presentó su libro El minuto a minuto De su discurso Esto es una hora Y 33 de vídeo Esto es una hora Y 33 de vídeo Vamos a ver Si puedo poner Algún momento A ver Voy a echarlo para adelante Además Presentes Estamos festejando La fiesta La libertad Esto No sé cuándo se pone a cantar Aparecen todos estos problemas Con la teoría neoclásica Es que Esto es que se está dando ahí Un baño de masas O algo así Durante una hora y media Loco Pero esto ¿En qué momento canta? ¿Te lo paso? Perdón O sea Más o menos son Eso tiene un sentido Como la brújula Entonces Se ha hecho aquí Un café de Mongole De una horita El Milei Lo tonto Estoy echando para adelante A ver En común En cada uno de ustedes Fíjate Fíjate cómo está petado Esto El Palacio de Deportes Ese Estamos acá Es porque El presidente Se quita Y más Por supuesto De Gracias A tu equipo Esto lo que se está dando Pues es un baño de masas Y ya están Estoy buscando a ver si canta En algún momento Además De la parte No funciona Porque es lento Y el Que Quien manejaba La acción constante En Argentina Siempre fue la Se La Que el Crecí La realidad Todo la Esto Hostia Esto 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 es Esto es Cantando Se viene Detallido Se viene Detallido No sé Pero esto no está Cantando ¿No? No está Cantando Está parado Cantando Camisa Fuera Ah pues Pues no es eso Pues no es eso Pues no sé Esto es otra cosa No sé Canta Con un grupo Pero no es eso ¿No? O sea no es eso Aquí al final Se pone de pie Se pone de pie ¡Viva la libertad Carajo! ¡Viva la libertad Carajo! ¡Viva la libertad Carajo! ¡Viva la libertad Y ya empieza la música Ya que sé Es que Es que Es que no lo puedo Es que es surrealista Esto es buenísimo Es buenísimo Más presidentes así Más presidentes así El café de Mongolia Se hace solo Ay Dios mío Ay Dios mío Es para ver la noche Anigota Viva la libertad Carajo Compre mi libro Y háganme más rico Sí, sí Totalmente Totalmente El presidente presentando Su libro Y tal Discord ¿Me la has pasado por Discord? A ver Vamos allá Vamos allá Venga Ese momentazo Uf Ah, pero que es en otro momento Es como de día, ¿no? Algo así A ver A ver Pero claro Esto tiene copyright, ¿no? Bueno, vamos a poner un poquito Un poquito Un poquito, ¿no? Un poquito así Un poquito Oh, yo soy el león ¿El mismo tema de campaña? ¿Ah, sí? ¿El mismo tema? Ok, ok, ok. Ay, Dios mío. Bueno, en fin. Es que ya está. Ya no... O sea, es que se me salta hasta la lágrima, tío. No puede ser. Bueno. Vamos por otra cosa, ¿vale? Esto es divertido y ya está. Venga, vamos para allá. Es que luego hay gente que se enfada, ¿sabes? Porque me río de mi ley. Digo, tío, déjame que me ría de la cabeza de los cojones. ¿Qué pasa? Hay gente que se enfada, que se enfada. Bueno. Esto es un vídeo en gallego. ¿Qué pasa? Coelho dice... Oxe, no Parlamento de Galicia. O PP votó en contra de pedir que pare el ejercicio en Gaza. ¿Por qué? Por lo de dereito de legítima defensa de Israel. Quien le explicaran o conflicto de Israel e Palestina e tiña claro quen eran os vos e os malos e que ellos explicaran mal. Creo que ellos explicaran mal. Quien le explicaran o conflicto de Israel e Palestina e tiña claro quen eran os vos e os malos e que ellos explicaran mal. No yo lo he entendido bien. Dice que cuando le explicaron el conflicto de Israel e Palestina le explicaron... ¿No le explicaron mal quién eran los buenos e los malos? No sé si eso es lo que está diciendo. Es que Coelho, macho, me pasa una noticia en gallego con un vídeo en gallego. Yo intento hacer esfuerzo, pero es que no lo pillo. Quien le explicaran o conflicto de Israel e Palestina e tiña claro quen eran os vos e os malos e que ellos explicaran mal. Si no tenía claro quién eran los buenos e los malos es que te lo explicaron mal. ¿Puede ser? No sé. Este que es del PP diciendo eso. Es que tío, son nueve segundos. Yo esto, yo qué sé. En fin. Yo aquí no... Es que no puedo comentar nada. Es que tú estás ni siquiera en un idioma que yo pueda más o menos maquinar porque si me pasa en catalán o en... ¿Sabes? Valenciano o lo que sea pues te lo... Más o menos te lo... Lo te lo dices bien. Gracias, Coelho. Pero igualmente... Ok. Vale. Pues yo qué sé. Pero esto... Necesito hacer unas declaraciones un poco más largas, ¿no? Es que no sé. Continúa. No continúa. Yo qué sé. Siguiente noticia. Muere una mujer de 53 años tras ser atropellada por su propio coche en León. Falló el freno de mano. ¿Vale? No tiene más. John Macca la ha pasado diciendo luego que las mujeres no conducen peores. Ja, ja. ¿Vale? Haciendo el chiste. Por eso digo que creo que le ha salido mal a John Macca. Se lo dije antes. Digo que creo que te ha salido mal la noticia. Porque simplemente que falla el freno de mano. ¿Vale? No tiene mucho más. Esto. Indernizan a un trabajador con 1.000 euros por no respetar su derecho a la desconexión digital. ¿Qué es la desconexión digital? Que cuando estás en tu periodo de descanso, es decir, cuando te vas a tu puta casa, no te pueden hacer que te conectes al email, no te pueden estar acosando por WhatsApp, no te pueden hacer llamadas. Desconexión digital. Digitalmente nadie te puede contactar por ningún método digital. Nada. Tampoco físicamente. ¿Vale? Tampoco puede ir ni tu jefa a tu casa. Vale. Pues indemnizan a un trabajador por 1.000 euros por no respetar eso. ¿Vale? Me parece muy bien. ¿Vale? Me parece muy bien. Y luego me ha pasado otra noticia que dice que las fuerzas de ocupación israelíes empezaron a disparar contra niños palestinos que se dirigían a la escuela en Cisjordania. Las fuerzas israelíes han abierto fuego indiscriminadamente contra civiles palestinos que se dirigían... Esto es una última hora, ¿vale? Que se dirigían a la escuela y al trabajo en Cisjordania ocupada. Han muerto un profesor, un cirujano y dos niños. ¿Por qué? Pues porque patatas, como todo lo que hace Israel. ¿Vale? Porque patatas. ¿Vale? Vale. Vamos a ver las portadas. Portadas del periódico El País. Dice, aspiraciones y coste político, Iglesias, Urbán y Rodríguez, una década después de la irrupción de Podemos en Europa. ¿Vale? Hacen como una entrevista, ¿no? A la izquierda, el gobierno retira el último momento de la ley del suelo ante la falta de apoyos. El PSOE deja aparcada la norma que se iba a debatir esta mañana en el Congreso para evitar... Para evitar que el rechazo de Sumar provoque la segunda derrota parlamentaria en 48 horas. ¿Ok? Dice, es una ley pelotazo más propia de la senda que marcó Aznar. ¿Ok? Yo, si no, es una ley que tenga sentido o sea, que se haya aprobado lo que sea, que la tengamos aquí que hablar, no la voy a tal porque es una ley que no se va a hacer, así que ya está. Bonserrat debita aclarar si el PP pactará en Europa con la extrema derecha. Hombre, que si el PP pactará en Europa con la extrema derecha. La madre me parió. ¿El gabinete de guerra israelí acuerda retomar el diálogo con Hamas? Vaya, vaya. Cuando España, Irlanda y Noruega reconocen el Estado palestino. Cuando la Corte Penal Internacional ya empieza a decir oye, Netanyahu y el ministro de Defensa detenidos. Orden de detención, mejor dicho. De repente, el gabinete de guerra acuerda retomar el diálogo con Hamas. Oye, volvemos a hablar. Vale, venga, vamos a hablar, De repente la presión empieza a funcionar, ¿no? Curioso esto, ¿eh? Ministro exterior noruego dice si no intentamos una solución política para Palestina lo lamentaremos. Correcto. Vale, y por aquí esto que es. Al menos nueve muertos y 60 heridos en México tras derrumbarse el escenario donde el candidato opositor Maynez celebraba un mítin. Vale. La agencia que organizó el viaje en la que murieron tres españoles decía que Afganistán es muy seguro. ¿Afganistán? Segurísimo. Como y Avenidor, lo mismo, pero con más moros, pero lo mismo. Y menos jubilados, pero lo mismo. Buenas, Majestor, ¿qué pasa? A ver, algo por aquí. Milen insta a sus fieles de presentación del libro a meterse en el barro y ganar la batalla cultural a la izquierda. Vale. Y, yo qué sé, más cosas por aquí. Qué bueno. Vamos al día en el mundo. Que hoy, madre mía, así hemos dicho cosas. Guerra de Gran, la invasión rusa de Bovshansk deja las calles llenas de civiles muertos. Joder. Coalición, el gobierno retira la ley del suelo para evitar la rota del Congreso. El PSOE no ve comprensible que sumarlo deje solo pero seguirá con la legislatura. Vivienda, porque es importante la reforma de la ley del suelo que el gobierno ha retirado. Show de mi ley para presentar su libro y con insultos del público a Pedro Sánchez, por lo que sea, el público de Argentina ha insultado a Pedro Sánchez. Ay, Dios mío. ¿Habéis visto el hilo de Twitter donde hay gente en Argentina diciendo que van a invadir España? Si no dejan entrar a mi ley en España van a invadir España. Argentina diciendo invadir España y yo diciendo, tío, o sea, no os acordáis con las Malvinas, ¿las Malvinas también he dicho? ¿las Maldivas? Las Malvinas también he dicho. Las Malvinas, no os acordáis lo que pasó con las Malvinas, o sea, invadir España. Lo de la OTAN, Europa, no te suena de nada, ¿no? Hay gente en Argentina que tiene las ideas muy peregrinas, vamos a invadir España. Si no dejan entrar a mi ley, invadimos España. Diciéndolo en serio, ¿eh? Es como, se le va a la goya un poco, ¿eh? 15.000 millones de Amazon no serán para los últimos de España, tal, tal, esto es lo de Data Center, las implicaciones del reconocimiento del Estado palestino, ok. Esto nada, es que aquí hay poca cosa, la verdad. Así es la vida bajo el mayor red de videovigilantes del mundo, ¿qué pasa cuando China instala una cámara apuntada a tu dormitorio? Eh, vale. Y esto, Pérez Reverte, que está cada día más fachilla, Pérez Reverte, el pobre mío. Vale, vamos ahora al otro lado, el otro lado, ahí están. Lo peor no son las andeces que dice, sino algún loco se va en serio y luego son los sustos. No, pero en Argentina invadir España, ¿qué van a invadir? Primero tienen que cruzar un pedazo de charco, o sea, invadir poca cosa. Aparte, invadir, si no lo ha intentado ni Rusia, lo va a intentar Argentina, piensas, Vale. Dice, el auge de la IA no se detiene y NVIDIA promete el nuevo chip cada año, ¿vale? Dragon Balls en Overdore, recibirá contenido adicional, Future Saga Chapter 1, el 24 de mayo. Arrowhead, estrena director ejecutivo, con el objetivo de mantener el Diver 2 y seguir trabajando en cooperativos. A ver, IGN compra Eurogamer, Game Industry, VG, 247 y Rock Paper Shogun. Compra un montón de medios digitales, ¿vale? De videojuegos. A ver, Akuma llega a Street Fighter 6, la industria de videojuegos en España facturó 2.339 millones de euros en 2023, un 16,3% más que el año anterior. La industria de España creciendo y las empresas despidiendo, ojo, se hacen un Capitolio armados con empanadas. Hostia, es que si, te digo una cosa, Romina, a mí me atacas con empanadas y me conquistas, ¿eh? A mí me atacas con empanadas y me conquistas, eso lo tengo claro. A mí déjate de metralletas, de lanza y de armas blancas. A mí con buenas empanadas argentinas, que cuando estuve en Argentina dos veces con Steph, no veas las empanadas que probamos allí, no veas las empanadas que comemos allí. Me da una locura, me da una locura, probemos de muchos sitios, de muchos sitios, y no veo ninguna mala, no viene una mala. Por cierto, he visto un hilo de Twitter diciendo, ya están empezando a cerrar todas las empanaderías de estas argentinas que se han abierto en España en los últimos dos años, ¿vale? Dicen que el próximo negocio va a ser una focaccia italiana o algo así, ¿vale? Focachería. Ya no están de moda las empanaderías argentinas y ahora empiezan a abrir las focacherías italianas, yo qué sé, ¿vale? Vamos a ir rotando, ¿vale? Rotando, a ver lo que quiere el público, ¿vale? Aguanta la de mamá, fin, mamá, estoy en la tele, sí, sí, totalmente. Estepa, hay que hacer empanadas, hay que hacer empanadas, ¿vale? No has visto las chilenas, las chilenas son Dracote claramente mejores que las argentinas, ¿no? Dracote, me cuentas esto, ¿no? Me dices con Steph de modeladora que tiene poder de expulsarte, me está diciendo que las chilenas, entonces Dracote, mucho mejor que las argentinas, ¿puede ser? ¿puede ser eso lo que estás queriendo? Ey, que yo las pruebo todas, a tope, no hay ningún problema. Yo me las voy comiendo y vosotros peleáis entre vosotros, ¿vale? Yo las voy probando y vosotros pues ya os peleáis para ver cuál tiene, cuál es la verdadera empanada original, porque lo mismo viene a Uruguay y nos dice que Uruguay fue la primera original, que esto no lo ha tenido en cuenta nadie, pero Uruguay prácticamente lo ha inventado todo. Amazon realiza la mayor inversión, esto ya lo vimos ayer y filtrado un gameplay, esto ya lo vimos ayer pero el gameplay era malillo, os aviso ya de que el gameplay era un poquito tal, batalla empanada, bien dice María, hombre por favor, yo creo que habría que hacer más cositas de esas. Gente, lo dejamos por aquí, muchas gracias a todos los que habéis estado en el Cafelito de Mongolia de hoy, nos vemos luego a las 4 de la tarde que hoy sí que habrá foundry, empezamos a las 4 y sí que habrá foundry. Gente, al resto, os veo mañana en el Café de Mongolia de las 9 de la mañana. ¡Un besote! ¡Vámonos! ¡Chao! Y los viewers ansiosos listos para el espectáculo perfecto. Las noticias del día, los titulares sonoro, Psycho 9000 con rigor y humor las exploro. Desde política hasta sucesos todo tiene lugar en el Café de Mongolia. La actualidad es un festín sin parar en el Café de Mongolia. La verdad que el humor se entrelajan Psycho 9000. Con su estilo único nos asopran tiburosos análisis con toques de dimensión. En el mundo del streaming es la máxima sensación. Las portadas de los periódicos son la siguiente parada. Psycho 9000 con agudeza observa cada mirada. Noticias de Ayuso, el punto caliente del día en el Café de Mongolia. La política no se esconde ¡Oh, qué alegría! En el Café de Mongolia la verdad que el humor se entrelazan Psycho 9000. Con su estilo único nos asombran tiburosos análisis con toques de dimensión. En el mundo del streaming es la máxima sensación. ¡Suscríbete al canal!